Pues la vida es una carrera que exige resistencia Tú vas a reinar El día, se acerca el día Si acerca el día que me ha amado Por su novia volverá Se acerca el día que el sonido De trompeta se oirá Le adoraremos cara a cara Por la eternidad Hoy celebramos su promesa De que pronto volverá Se acerca el día que mi amado Por su novia volverá Se acerca el día que el sonido De trompeta se oirá Le adoraremos cara a cara Por la eternidad Hoy celebramos su promesa De que pronto volverá Se acerca el día 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Buenos días amados hermanos ¿Cuántos creen que se acerca el día? Que el amado volverá Sí señor, es nuestra esperanza Yo por lo menos He estado esperándolo Desde que me convertí a señor Cada año Cada año Siempre he dicho este año viene Y no viene Pero lo sigo esperando Tengo una orden de parte de Dios De esperarlo Mientras eso sucede Sin lugar a dudas tenemos que Ir preparándonos Y preparando a otros Viendo la Biblia Siendo llenos del Espíritu Santo Y pidiendo misericordia Amén Así que le esperamos Dios les bendiga a mis hermanos amados Si pueden descender O se quedan aquí arriba ¿Cómo es que hacen ustedes? ¿Descienden? Agua Agua No, como ustedes tienen La costumbre Según la costumbre Entraron al lugar Vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias Por tu amor Tu misericordia Tu piedad Y tu bondad Te suplicamos Que traigas Tu palabra Buena señor El consejo De tu palabra Venga sobre nuestra vida De una manera Portentosa Que tengamos un espíritu De revelación Para poder hacer Las cosas Que tenemos que hacer Pensar Las cosas Que tenemos que pensar Caminar Por el camino Que tenemos que caminar Estamos levantando Todas estas Peticiones De oración Señor Que vienen Delante De tu trono A través De este púlpito Señor De gente Que tiene fe Que tiene confianza Y que tiene necesidad Y humildemente Las levantan Delante de ti Nosotros las levantamos Aquí en el frente Intercediendo Para que tú Tengas piedad Y las contestes De acuerdo A tu grande misericordia Bendícenos hoy Señor Por favor Con tu palabra Abundante Una palabra apostólica Y profética Evangelística Pastoral Y magistral Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Déjele ese aplauso Fuerte al Rey Estado Estado va de Suplicarle a Dios Que me dé El mensaje Apropiado Para este pueblo En el preciso momento Usted sabe que la Biblia Se compara con muchas cosas En sí misma Es decir La Biblia dice que La palabra de Dios Es una espada Que es un martillo Que es un fuego Que es una llovizna Que es una semilla Que es un rocío Que es leche Que es maná Que es pan Que es trigo Que es grano Pero hay una parte Donde dice que La palabra de Dios Es como Manzanas de oro Con figuras de plata Cuando Se dice A su tiempo En el preciso momento Hay cosas que uno Tendría que decir Y las dice Fuera de tiempo Y no hacen El impacto Que deberían De hacer Pero todo es Hermoso En su tiempo Entonces le estaba Suplicando al Señor Que tenga misericordia De mí Pero también De usted Y que le dé La revelación Necesaria Para este Momento Hay una temática Aquí Un rompecabezas Que el Señor Ha ido permitiendo Que vaya armando Poco a poco Y cada día Me da una pieza más Pero es aquel Rompecabezas Gigantesco Y a veces Le hago alguna revisión Hoy oyendo Al hermano Germán Lo que él Estaba ministrando Y la necesidad Que Pues el Señor Puso en su corazón Con esto que decía Que se iba A ocupar Todo el mes De febrero Y marzo Para que el Señor Le diera un espíritu De persuasión Para persuadirlos A lo bueno A ustedes Me recordé De un tema Y dije Señor Este ha de ser Este ha de ser El tema Que tú quieres Porque el viernes Nos disfrutamos En los deleites Del Señor Pero Y yo quería Seguir predicando Eso Y probablemente Lo voy a seguir haciendo Pero quisiera Hacer un alto Déjeme contarle Esto Hace algunos Algunas semanas Empecé a ver Como David Dios le dice Dios dice En la Biblia Que David Era un hombre justo Interesante Lo estaba chequeando Lo estaba analizando Había hecho Unas anotaciones Hacía años Y un día Ordenando mis cosas Encontré el tema Que no lo había Desarrollado Y me di cuenta Que David Era un hombre justo Según la Biblia No según otros También según otros Pues Pero según la Biblia Así como cuando habla De José José era un hombre justo Lot era un hombre justo Y así sucesivamente Me encontré Con que David Era un hombre justo Y entonces Lo empecé a desarrollar Y me ve Una tremenda sorpresa Que hay siete hombres En la Biblia Que la Biblia Da testimonio De ellos Como justos El justo Noé El justo Lot El justo Abraham El justo Abraham Que no es lo mismo El justo David Y así sucesivamente Hay otros que son justos Pero que la Biblia No dice El justo El justo Fulano Por ejemplo Daniel Era un hombre justo Pero la Biblia No dice El justo Daniel Por ejemplo Job Era un hombre justo Pero no dice En la Biblia Que el justo Job Si dice Has visto a mi siervo Job Que no hay otro Como él Recto Perfecto Temeroso De Dios Apartado del mal Pero no le dice Justo Entonces Encontré O mejor dicho Señor Me llevó A entender Que hay siete justos En la Biblia Entonces me quedé Impresionado ¿Por qué razón? Porque Me di cuenta Que Proverbio 24 16 Dice Siete veces Cae el justo Y aún en la En la séptima Se levanta Pero los impíos Caerán En la desgracia Entonces Yo dije De plano Que David cayó Una vez Abraham cayó Una vez Abraham cayó Una vez Lot cayó Una vez Y así Sucesivamente Con los siete Personajes Que ya le dije Sin embargo Cuando le acerqué La lupa Me di cuenta Que Abraham Cayó Siete veces Que Abraham Cayó Siete veces Y cada uno De tal manera Que suman 49 caídas Y cuando le empecé A acercar Más la lupa Me di cuenta Que muchas veces Nosotros estamos Caídos Sin saberlo Y aunque Aunque la gente Diga Reprendo Rechazo Renuncio Y reviro En contra La mayoría De la cristiandad No sabe Exactamente Cuando cayó O en qué cayó O por qué cayó Para empezar Pecado En griego Es una palabra Que quiere decir Fallar en el blanco Entonces Si usted Falla en el blanco Según el griego El concepto Del griego Usted pecó Vemos en la biblia En el libro De gálatas Por ejemplo Que Este Pablo Le está diciendo A los gálatas Ustedes Los que quieren Ser perfeccionados Por la ley De la gracia Han caído Entonces Quiere decir Que hay gente Legalista Que cree Que están firmes Que creen Que no han caído Y su misma Condición De ser De querer Ser justificados Por obras De la ley Los hace Que estén caídos En el libro Apocalipsis Se relata También El caso De una iglesia A la cual El Señor Le dice La primera De ellos Éfeso Le dice Yo conozco Tus obras Yo conozco Esto Lo otro Híjole Yo conozco Cuánto has Trabajado Pero tengo Una cosa Contra ti Que has dejado Tu primer amor Entonces después Le dice Acuérdate Por lo tanto De dónde Has caído Entonces cuando Uno dejó De amar al Señor Cayó Entonces Bueno que En este orden De ideas Yo creo Que hay muchos Caídos En todo el cuerpo De Cristo De una forma O de otra Me voy a apoyar Con otro versículo Que dice La Biblia En el libro De Santiago Claramente Porque todos Pecamos En alguna Manera Algunas versiones Dicen Todos Ofendemos De alguna Manera De alguna Forma Pero Lo pone Como Absoluto Y con El contexto De Pablo Que el que Falla en una Cosa Falló En todo Hermano Creo Que deberíamos De poner Nuestras Barbas En remojo Vernos En el espejo De la palabra Y quitar Las cosas Que deben De ser Quitadas Ok En este Orden De ideas Y ya Habiendo Hecho Todas Esas Aclaraciones Quiero Contarle Lo siguiente Quisiera Hablar Con usted De las Veces Que Abraham O Abraham Lo voy a poner Abraham Diagonal Abraham Porque Ese Tendría Que explicar Muchas Cosas Más En Donde Este Hombre Cayó Y Cotejarlo Con Nuestra Vida Para Ver Si Nosotros No Estamos En Cierto Modo Actuando Igual Que Él Y Nos Tendríamos Que Levantar Ok Que Dios Me De La Gracia Hermano Para Poder Expresar Esto Usted Podría Levantar Su Mano Y Decir Señor Dale La Gracia A Este Hombre Para Que No Me Va A Caer Mal Hoy Gracias Gracias Hermano Resulta Que Abraham Que En Nuestro Padre Según La Carne Según Romanos Capítulo 4 Versículo 1 y 2 El Señor En Génesis Capítulo 12 Le dijo Lo Siguiente Vete De tu Tierra De entre Tus Parientes Y De la Casa De tu Padre A La Tierra Que Yo Te Mostraré Esta Fue Una Orden Muy Específica Explícita Que Señor Le Dio Abraham Vete De tu Tierra De la Casa De tu Padre Vete De tu Familia En Otras Palabras Vete De entre Tus Parientes Aquí Dice Vete De entre Tus Parientes Diga Vete Dentro De tus Parientes Dígale Hermano Que Tiene La Par Ahora Y Usted Al que Le Dijeron Semejante Cosa Pregúntele ¿Y Quiénes Son Mis Parientes? A Ver ¿Quiénes Son Sus Parientes? Écheme Una Manita ¿Quiénes Son Sus Parientes? Bueno Aquí Dice Claramente ¿Verdad? De Lo De Los Padres Dice Vete De Tu Tierra De entre Tus Parientes Tu Padre Entonces Los Parientes ¿Quiénes Serán? Sobrinos Primos Tíos Cuñados Suegros Vete De Los Últimos Y Todos Si Hermano Hay que Separarse De Los Suegros Eso Le Dijo El Señor Abraham Pero Dice La Biblia En El Versículo 4 Del Mismo Capítulo Entonces Abraham Se Fue Tal Como El Señor Le Había Dicho Y Lot Se Fue Con Él Y Abraham Tenía 75 Años Cuando Partió De Arán Wow Entonces Aquí Tengo Que Hacerle Una Preguntita A usted ¿Cuál Había Sido La Orden? Me Permite Que Me Baje Si Se Puede Bajar Uno Aquí Verdad Es Que Así Me Siento Más Cerquita De Usted Miro Quién Se Está Durmiendo Y Quién Me Está Poniendo Atención Miren Pues ¿Cuál Había Sido La Orden? Que Se Fuera Solito Se Fue Solito Entonces No Obedeció No Obedeció Cuando Uno No Obedece Estará De pie O Estará Caído Caído Ahora Aquí Viene Otra Cosa Que Para Refrendar Lo Que Estoy Diciendo Pero Bien Importante Dice La Biblia Más Adelante Que Cuando Al fin Se Peleó Abraham Y Lot Se Pelearon Los Pastores Y Ellos Se Separaron Dice Cuando Se Separaron Dice Inmediatamente Después Dice Cuando Se Separaron Dios Le Volvió A Hablar Abraham Quiere Decir Que Mientras No Cumplió Deja A tu Casa Deja Tus Parientes Ya No Le Volvió A Hablar Dios Abraham Pero Cuando Se Separaron Dios Le Volvió A Hablar Con Quien Dice Ah No Me Vas A Hacer Caso Ah Que Bonito Que Chulo Decimos Nosotros En Guatemala Pero Ya Me Dicen Que Aquí Es Distinta La Cosa ¿Verdad? Chulo Es Otra Cosa Aquí ¿Verdad? Es Lo Mismo Pero Yo estaba Oyendo Que Alguien Decía Que Si Chuleaban A Alguien Era Como Que Le Estuvieran ¿Qué Quiere Decir Eso? Molestar Ah Bueno Bueno Voy a Tener Que Aprender A Hablar Hondureño Pero En Un Fin De Semana Lo Único Que He Aprendido A Decir Es Cheque Pero Volvamos Al Punto Entonces Fíjese Usted Que Impresionante Se Enojó Dios Porque Cuando Dios Se Enoja Con Alguien Lo Primero Que Hace Es Que Le De Hablar Por Eso Si Dios Te Habla Aunque Sea Para Regañarte Dale Gracias A Dios Vuelveme A Regañar Señor Pero No Me Dejes De Hablar Háblame Por Favor Háblame No Guarde Silencio Señor Dame El Consejo De Tu Palabra Monéstame Regáñame Consuélame Lo Que Sea Pero No Me Dejes De Hablar Dios Le Dejo De Hablar A Este Hombre Le Voy A Decir Algo Antes De Continuar En Esto Mucha Gente Dios Le Dejó De Hablar Porque Ya Le Había Hablado Que Dejara A La Persona Que Tenía Que Dejar Que Le Estaba Haciendo Lastre Hay Gente Que Lleva Jonás En Su Barca Y Que Son Más Misericordiosos Que Dios Dice No Yo Aquí Lo Tengo Mire Hay Que Ayudarlo A Este Hay Que Ayudarlo Usted Sabe La Misericordia Es el Año De La Misericordia Si Pero En Lo Que Tú Lo Tienes Ahí Hey Hermano Te Voy a Poner Un Ejemplo Hace Muchos Años Había Una Madre Que Tenía Un Hijo Drogadicto Allá En Guate Y No Había Que Hacer Con Él Yo Le Traté De Ayudar Y En Algunos Momentos Le Pedía Lo Tuvimos En La Iglesia Lo Tuvimos En Otra Iglesia Hermano Lo Pusimos En Una Iglesia Se Robó Las Cámaras De La Iglesia Y Que Vergüenza Hermano Porque Yo Lo Había Recomendado Yo Por Ayudar A La Señora Y Vaya Pues Lo Vamos Lo Vamos A Poner En Otra Iglesia En La Otra Hackeo El Internet De La Iglesia Se Puso A Pornografía Entonces Un día Le dije yo A la Señora Mira Este tu Muchacho Lo vamos a Tener que Llevar A alguien Que sea Especialista Yo Tengo Mi Amigo Que Se Dedica A Ese Tipo De Restauración En El Espíritu En El Alma Es Cristiano Y Yo Lo Llevé Y La Señora Y Entonces Viene El Hermano Y Le Dice A La Señora Mire Mire Hermana Ahí Enfrente De Él Lo Que Usted Tiene Que Hacer Es Dejarme A Su Muchacho Aquí No Lo Vamos A Tener Preso No Se Preocupe No Lo Vamos A Golpear Dan Ganas Pero No Lo Vamos A Ver Pero Usted No Puede Verlo Los Primeros Ocho Meses Porque Él Tiene Que Entender Que Se Quedó Solo Para Que Pueda Empezar Su Vida De Nuevo Miren Una Semana Aguantó Y Desde Luego Que No Se Pudo Sanar Ese Es Un Milagro Que Dios Hace Entonces El Asunto Que Yo Veo De La Caída De Abrán Es La Incapacidad De Separarse De Quien Se Tiene Que Separar En El Momento Que Se Tiene Que Separar Me Voy Dando Entender Con La Parábola Que Estoy Predicando Mejor Voy A De Parábolas Y Le Voy Ir Más Al Hueso Por Esta Causa Dejará El Hombre Padre Y Madre Y Se Unirá A Su Mujer Y Llegarán A Ser Una Sola Carne Ok Miremos Pues A Quien Deja Primero No 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 A Quien Deja Primero Entre El Padre Y La Madre Pues Si Porque El Orden De Los Factores Si Altera El Producto No Dice Madre Y Padre No Va Dejar Madre Y Padre Sino Que Dice Va Dejar Padre Y Madre Miremos Lo Biológico En Lo Físico Que Es Lo Primero El El Esperma Sale En El Sentido Espiritual De Los Lomos Del Hombre Entonces Deja Primero Al Padre El Esperma Y Se Incrusta En El Lóbulo De La Madre Y Por Nueve Meses El Patojo Chiris Cipote Se Queda Ya Aferrado Pero A los Nueve Meses Se Cumple La Segunda Parte De Ese Versículo Se Empieza A Cumplir Porque Ahí No Se Ha Cumplido Todo Y Entonces A los Nueve Meses La Señora Empieza A Gritar Ay Se Me Rompió La Fuente Ay Que El Hospital Ay Que Las Contracciones Vienen Cada Cinco Minutos Etcétera Y Entonces Le Duele La Separación Le Duele Si O No Pero No Se Puede Quedar 18 Meses El Muchachito En La Panza Aunque Le Duela Y Ahí Sale Y Cuando Sale Le Cortan El Cordón Umblical Hermano Y Pega El Primer Grito Pero Rápido Se Lo Vuelven A Llevar Pero Ya La Abandonó O No Ya Está Cerca De Ella Pero Ya No Está Dentro De Ella Ya Lo Separaron Ya Se Empezó A Cumplir La Profecía Cuando Pasa El Tiempo El Muchachito Lo Primero Que Hace Que Se Prende Del Pecho Viene El Calostro Viene La Leche Viene El Alimento Hasta Que Llega Un Momentito Que El Muchachito Tiene Que Tiene Que Dejar El Pecho Pero Que Le Parecería A usted Un Chiris De Siete Años Que Regresa Del Colegio Bien Bravo Quiero Mi Pecho Tira La Lonchera Y Pecho No Sé Cómo Le Dicen Aquí Así Que No Quiero Decir Cómo Decimos Allá Porque Podría Hacer Ya Me Dí Cuenta Que Nuestro Idioma Es Más O Menos El Mismo Pero No Necesariamente El Mismo Así Que Podría Decir Que Cosas Que Tal Vez No Son Llega Un Momento En Que La Señora Misma Dice El Doctor Le Empieza A Decir Todavía Le Da Pecho Y Toda Colorada Si Doctor Pero Señora Que Le Pasa Ya No Tiene Alimento Le Está Haciendo Un Daño Y Que Por Aquí Que Por Allá Y Empiezan Empiezan A ver Cómo Hace Para Para Quitarle El Pecho Pero Ese es El Proceso De Separación Le Empiezan A dar Algunos Consejos Hermana Sabe Que Eche 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 Café Con Eso Cuando El Muchachito Se Prenda Del Pecho No Le Va A Gustar Quiere Si Le Termina Gustando El Hasta Pan Pide Para Sopear Después Que Otra Cosas Podemos Hacer Mire Una De Las Cosas Que Podemos Hacer Hermano Yo Lo Que Hice Con Mi Muchachito Las Pláticas Entre Las Señoras Échese Chile Yo He Oído Que Se Dicen Eso Yo No Sé Cómo Será Porque A veces Era Una Zona Muy Sensible Para Echarse Chile Pero Bueno En La Desesperación De Que El Muchachito Ya Deje Esa Faceta Pero Le Cuesta Es Doloroso Un Día Por Fin Por Fin Por Fin Dejo El Pecho Y Va A La Iglesia Y Allá La Iglesia Tienen Una Sala Gigantesca Con Pantallas Maestros Y Un montón De Cosas Bien Bonitas Me Voy A Entender O No Tienen Una Un Todo Especial Pero No 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 Mi Muchachito No Porque Dicen Que Llega Un Muchacho Que Le Quita Que Le Quita Nosotros En Guatemala Hacemos Refacción Pero Aquí No Le Dicen Así Como Le Dicen Aquí A La Refacción La Merienda Es Un Grandote Que Le Quita La Merienda A Todos Dice Verdad Entonces No 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 Se Puede Que Se Quede Aquí Conmigo Bueno Está Bien Pues Pero Te Voy A Decir Una Cosa Cuando Crezca Mal Lo Vas A Tener Que Dejar En El Colegio Nosotros Tenemos Un Colegio Que Tiene 800 Niños Y Los Primeros Días De Clase Es Una Lloradera De Padres De Familia Los Padres De Familia Hermanos Llegan A Dejar A Su Hijo Y Piden Permiso Será Que Me Y El Muchachito Llora Un Ratito Pero Al Balazo Se Hace Amigo De Otros Y Ahí Empieza Aleluya Bueno Porque Como Somos Cristianos Tiene Que Así Y El Papá Todo Ay Mi Hijo Todo El Día Pasa Llorando Y Sabe Que Lo Peor Que Los Muchachitos Como Que Lo Controlan A Uno Y Cuando Lo Llegan A Traer De Regreso Y Solo Lo Mira Barbaridad Y Es Una Barbaridad Y Algunos De Ustedes Yo Se Le Estoy Diciendo Con Una Sonrisa En Mis Labios Pero Hermano Esto Es Bien Serio Porque Después Empiezan A Crecer Más Entonces La Muchachita Llega A Tener Como Sus 17 Años Pero Como Usted Sabe Que Esta Generación Hermano Se 17 Años Parecen De 20 De 20 Años Y Llega Un Hermano Por Ahí Y Le Habla Al Anciano Padre De La Anciano De La Iglesia Pues O Diácono Hermano Yo Le Quiero Hablar De Su Hijita Y Claro 17 Años Pues No Es Una Edad En Donde Ya Deberían De Pero Usted Sabe Cómo Avanza El Mundo Pero Llega El Momento En Que Ya Tiene La Edad Propicia Para Casarse Y El Papá No Deja Que Nadie Se Acerque Tiene Un Pecado Y El Pecado Es Que No Ha Conocido El Tiempo De Las Diferentes Separaciones Yo Tengo Un Pastor Hermano Que Cuando Fue A Pedir A Su Esposa Ahora El Papá Para Quererlo Asustar Estaba Bolo Tomado Bebido Embriagado Borracho Drunk Y Entonces Le Al Que Ahora Es Su Yerno Ponga La Mano Así En La Mesa Así Abierto Los Dedos Y Agarra Un Cuchillo Voy A Pasar Este Cuchillo En Medio De Sus Dedos Varias Veces Si No Quita La Mano Le Doy La Mano De Mija Hermano Que Barba Y Entonces El Hermanos Puso La Mano Y No La Movió Pero No Por Valiente Se Quedó Paralizado Usted Si es Macho Le Le doy A mi Hija Pero Cuántos Muchachos Y Muchachas Les Echan A Perder Tal Vez Al Amor De Su Vida Y La Persona Adecuada Porque Los Padres Nunca Se Quisieron Separar Vaya Y Un Día Como Las Cosas Se Tienen Que Quedar Se Casaron Pero La Señora No Cumplió La Profecía Está Caída Y Se Llega A Meter Todos Los Días A La Casa De Su De Su Nuera Vamos 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 a ver Cómo Es Que Usted Arregla La Ropa De Mi Hijo Y No Le Ha Podido Planchar Esto Usted Qué Bárbara Es Usted Y Cómo Es Eso No Sabe Que Los Plátanos Fritos A Mi Muchachito Le Gustan Bien Delgaditos Y Con Poco Aceite Y Bien Quemaditos Y Cómo Le Hace Los Frijoles Así Y Cómo Le Entonces Lo Que Está Haciendo El Apóstol Germán Ahorita En Este Mes Y En El Próximo Es Levantarlos En Algo Bien Sencillo Porque Va A Ser Una Hora A Ver Deme A Sus Muchachitos Aquí Los Vamos A Estar Atendiendo Pero Hay De Usted Si Alguien Lo Araña Hermano Y Como Hay Unos Muchachitos Que En Su Casa Ya No Le Dan Pecho Pero Ahora Muerden No Es Que Yo No Llevo A Mis Hijos Porque Ahí Muerden Hermano Si Se Está Componiendo La 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 Sociedad Se Quiere Componer Ya No Deberían De Haber Mordelones Entonces Tenemos Que Ver Cómo Le Hacemos Pero Eso Tiene Que Estar En Nuestro Corazón Es Un Proceso De Separación Poco A Poco 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 Y Claro Uno Nunca Deja De Ser Tata Hermano Pero Conforme Uno Vaya Creciendo Y Los Niños Y Los Muchachos También Sigan Creciendo No Tienen Que Decir Mira Papayito Yo Te Puedo Apoyar En Lo Que Querrás Pero Ese Si Es Tu Clavo Porque Si No Uno De Abuelo Termina Criando A Los Nietos No Solo A Los Nietos De verdad Allá Está El Abuelo Y Allá Está El Abuelo Bueno Debe de Haber Un Proceso De Separación Abraham No Entendió Eso Y Y Por Ser Tan Querendón Se Quedó Con Lot Y Mientras Estaba Con Lot No Le Habló Señor Yo No Digo Que Los Hijos De Un Sean Lot Lo Que Estoy Diciendo Es Que Debe Haber Un Proceso De Separación Diga Conmigo Separación Nuestra Cultura Es Así La Cultura De Los Gringos Es Un 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 Poco Distinta A La Nuestra A Los Dieciocho Años Ya Los Están Echando Bueno Mijo A Ver Si Te Vas A Trabajar Y Conseguir Tu Apartamento Te Vas A Vivir A La Universidad Porque Aquí Ya Tampoco Digo Yo Que Debería De Ser Así Pero Si Debemos De Ir Avanzando En Eso Entonces En Este En Esta Caída Sin Límite De Tiempo No Sé Cómo Vas Ya Te Pudiste Separar O Las Deudas Que Estás Pagando Ahorita Son Las De Tus Hijos Ya No Debías Ni Tu Casa Bueno Mejor Sigamos Seguimos O Habrá Alguien Que Quiera Arrepentirse Y Aceptar A Cristo A Estas Alturas Bueno Sigamos Pues Como No Obtuve Respuestas Ay Ay Hermano Mire Este Otro Esto Es Casi Un Tema Familiar Señor Jesús Ayúdanos Génesis Capítulo 12 Verso 11 Esta Sería La Segunda Caída Del Justo Abraham Aconteció Que Cuando Estaba Para Entrar En Egipto Dijo A Sarai Su Mujer Y Aquí Ahora Por Favor Hermano Amado Le Ruego Que Diga Conmigo Ahora Oigan Que Que Fecha Soy Ok Conozco Ahora 15 De Febrero Que Eres Hermosa Pero Tenían Casi 20 Años De Casados Y Después De 20 Años De Casado Le Dice Ahora Reconozco Que Eres Hermosa Después De 20 Años Esa Versión De La Biblia Las Américas No Dice De Esa Forma Me Gustaría Si Pudieran Poner La SRB O La Reina Valera Del Año 60 En Donde Aparece Ahora Mira Sé Que Eres Una Mujer Hermoso Parecer Pero La Palabra Ahora Es Clave Y Yo La Investigué Y Está En El Texto Original Dice Ahora No La L B La Sino Que La Del Año 60 La SRB Pero Ya No Apareció Se Desapareció Solo Quedó Ahí Un Parque Ah No Si Esa 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 Perdón Perdón Ya Lo van A buscar Y Lo van A Poner Segundo Pecado Solo Solo Déjeme Explicarle Esto Con Un Ejemplo Yo Tengo Una Mi Amiga Familiar Es una Sobrina De mi Esposa Que la Queremos Mucho Y la Bendecimos Pero Aceptó A Cristo Pero No Ha Evolucionado Pero Y vive En Miami Vive En Florida Y Entonces Ella Es Feliz En Estados Unidos Pero Feliz Y Nosotros La Molestamos Hermano La Molestamos Siempre Dejate Cosas Entonces Un día Le dijimos De veras No extrañas Nada De Guatemala Si Dijo Yo creí Que iba a decir Las tortillas Hermano Pero Lo que Dijo Que Extrañaba Era Que Cuando Salía A traer Las Tortillas Los Albañiles Le subían El ánimo No 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 ¿Por qué Le subían El ánimo? Ah Cuando Iba Pasando Adiós Chula Ay 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 Bueno A saber Que Cosas Y Ella Le Estiraba El pelo Pero Por Dentro Por fin hay alguien que reconoce lo bueno decía ella En cambio aquí dice nadie me dice nada Ahora este hombre tenía 20 años, 25 años de estar casado con su mujer Y hasta ese momento ahora reconoció que era hermosa Cuando los albañiles que estaban haciendo la pirámide de Egipto La chulearon hasta entonces ahora reconozco De veras que sos chula mamita Entonces aquí quiero parar Segundo problema, segunda caída Falta de reconocimiento Aquí no estoy hablando de que era hermosa y nunca la piropiaron No, 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 reconocimiento Todos nosotros necesitamos reconocimiento Todos nosotros necesitamos que nos reconozcan algo Cuando usted hace algo Aunque usted diga que no Pero humanamente nos hizo el Señor Nuestra genética está diseñada Para motivarnos a través del reconocimiento Y la misma Biblia dice El que no reconoce No será reconocido El que me confiesa de parte Enfrente de los hombres Yo le confesaré Delante de mi Padre y de los ángeles del cielo Yo voy a reconocer A reconocer Dentro de nuestra casa Dentro de nuestra iglesia Hay cosas que tenemos que reconocer hermano Que ya sean obvias o no Le van a hacer un impacto A la persona En vez de Mire, en vez de estar minimizando Los triunfos de otro Tendríamos que decir A la que bonito Pero, pero que bonito Que canta ese hermano Como te salió de bien esa profecía Te dejaste usar por el Señor Claro que te equivocaste En vez de decir Job dijiste Noé Pero eso no tiene ninguna importancia Conforme vaya el uso de tus sentidos Ejercitándose Te vas a ir componiendo Pero algo tenemos que reconocer ¿Tú reconoces algo en el hermano Que está a la par? ¿Qué le reconoces? Reconozco que usted está sentado A la par mía hermano Hay gente que está ahí Junto con usted Que son gente esforzada En un matrimonio puede ser Que están peleados Pero aún peleados La señora dice No me reconozco Que él es un buen padre de familia Buen proveedor Buen proveedor Pero es un ogro Hasta el perro le tiene miedo Bueno, pero eso hay que irlo Trabajando poco a poco Que se levante de ahí Pero tiene que haber Reconocimiento Aún con nuestros hijos Tiene que haber Reconocimiento Hay hijos nuestros hermano Que tienen facilidad Para unas cosas Y otros que tienen facilidad Para otras Hay hijos que son unos genios Para las matemáticas Hay otros que no Dos más dos Y no es que no le atinen Simple y sencillamente Repitieron dos más dos Pero no se concentraron Y están pensando en otra cosa Pero tal vez tienen una facilidad Para las artes Le dan una guitarra Le dan un teclado Le dan Y empieza ahí Y como ¿Y quién te enseñó? Ah Yo oí que el hermano Hacía así Y así Y yo empecé Y me salió esta música Y el otro hermano Es un genio Para las matemáticas Pero cuando trata De tocar el teclado Lo deshace Hay otros que Que tienen Otras facilidades Todo debe de ser Reconocido Dentro del hogar Y dentro de la iglesia Porque si no lo hacemos Hermano Estamos generalizando A todos A todos Y queremos hacer Una forma De aquellos Payasitos que hacen En la escuela dominical Que los cortan con tijera Y cuando se hace así La hoja Todos Son iguales Y la verdad Es que no somos Aún nosotros Los ministros Hermano Todos somos distintos Todos tenemos Diferente forma De exponer la palabra De orar De ministrar De pensar Pero es una sola voz Que viene del cielo Pero todos Debemos de reconocer Lo bueno Que tiene otro Si no lo logras Reconocer Tienes un problema Que probablemente Es envidia O egoísmo Y entonces Estás caído Entonces Levántate Porque siete veces Siete veces Cae justo Y que interesante Que todos Le siguen llamando Justo Aleluya ¿Cuántos se animan A levantarse hoy? Los prendí Con astucia Diría Porque si Usted me dice Que está dispuesto A levantarse Quiere decir Que está caído En algo Como todos Ofendemos En alguna forma Entonces Déjenme Ver alguna otra Cosa acá Así rápidamente ¿Cómo voy Huguito? Ok Diez minutitos Y ya lo dejo En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Parecería Tema familiar Este Génesis 12 19 Dios Mío ¿Por qué Dijiste Es mi hermana? De manera Que la tomé Por mujer Ahora pues Aquí está Tu mujer Tómala Y vete Tercer Pecado De Abraham No Evolucionar En el Trato Con la Persona Que el Señor Le puso A la Par Porque Son cuatro Las estaturas Que nosotros Tenemos que Tener En el Señor Con nuestro Cónyuge Pero esas Cuatro Estaturas También son Cuatro Dimensiones Que tiene La iglesia Digamos Que a la Iglesia La primera Dimensión Es con El agua A los Tobíos Y la Segunda Las rodillas Y la Tercera Con el Agua A los Lomos Y la Cuarta Tan Profunda El agua Que Ya no Se puede Pasar El río De Ezequiel Sino Que Nadando Son Cuatro Dimensiones Son Cuatro Autoridades Serafines Querubines Arcángeles Y ángeles Son cuatro Son cuatro En el sentido También matrimonial La relación Entre el hombre Y la mujer Son cuatro Hermana Mía Amiga Mía Paloma Mía Y perfecta Mía Son cuatro Son cuatro Entonces Él se quedó En la primera Porque ahí Dice Tú me dijiste Que era tu Hermana Tú me dijiste Que era tu Hermana Eso es Quedarse En la Orilla No nos Podemos Quedar En la Orilla Mire Se lo voy A poner De esta Manera Si pudiéramos Hacer Un tour Y usted Tuviera Los recursos Fíjese La pregunta Que le voy A hacer Me han Estado Tratando De convencer Entre pastores Amigos Hermano Cuando hacemos Un retiro En Israel Y vamos A conocer Todos aquellos Lugares Extraordinarios Si usted Tuviera El tiempo Y el dinero Nos acompañaría ¿Cuántos irían? Que montón Hagamos Un viaje Con el Padre Chemita Allá había Un cura Que se decía El Padre Chemita Y hacía Viajes Todos los No pero Ese no es Este es Un ejemplo Que yo estoy Haciendo Fíjese Todos los Que se Apuntaron Ahora Voy Más Lejos Y un poco De ciencia Ficción Y si nos Pudiéramos Meter En un Túnel Del Tiempo E ir A Israel En el Momento Que el Señor Está Ministrando ¿Cuántos Se apuntarían? Claro Hermano Yo sería El primero Ahí estaría Pero dice La Biblia Que cuando Él estaba Predicando La multitud Se agolpó De una vez Alrededor De él Y entonces Él lo que Hizo Fue subirse A una Barca Prestada Y le Dijo A los Discípulos Háganse Un poquito Más Para acá Porque la Gente Se quedó En la Orilla ¿Por qué? Porque aquí Había agua Ahora Pregunto Usted Que hubiera Hecho Si hubiera Estado Ahí Era Hermano Aunque sea Nadando Estilo Chuchito Así Usted Se hubiera Metido Al agua Para estar Cerca De él Y medio Agarrarse Ahí De la Barca Y oírlo Y verlo De cerca Y si tan solo Tocar el borde De su manto Si tan solo Lo toco Seré salvo Se me van a quitar Mis problemas Quiero irlo Quiero verlo De cerca Quiero que me sane Quiero que me salve Quiero que me cambie Esto hubiera Hecho Usted Yo Estoy Seguro Que la mayoría Los que están acá Eso hubieran hecho Y algunos Que no saben Nadar También se hubieran Metido Y le hubieran Dicho Sálvame Que perezco Pero hermano La mayoría De la cristiandad Les basta Con dominguear Con quedarse En la orilla Con llegar A oír Un discurso Desde la orilla Si dijo Tal cosa Si parece Que si era De Dios Eso Donde está En la Biblia Como no Que bonito Pero no es La orilla No es la primera Faceta La de hermana Mía Hay que pasar A la faceta De amiga Mía Hay que pasar A la faceta De paloma Mía La paloma Tiene la particularidad De que puede Enfocar sus ojos Solo en una cosa La paloma No puede ver Así como Digamos así Como tú ves Que estás viendo Aquí al frente Tienes visión Periférica No puede Solo se enfoca En una sola cuestión Dicen los que saben No lo leí Ni lo vi En Animal Planet Pero dice Que solo se puede Enfocar en una cosa Entonces nuestra Si nosotros No avanzamos En nuestra relación Con el Señor Jesucristo Estamos cayendo A la hermano Mire Perdóneme Perdón Le voy a poner Un ejemplo Carnal Que pena Que tenga Que poner Este ejemplo A mí me gustaba Mucho La mercadotecnia En eso Me desarrollé En mi trabajo Secular Y entonces Había unas cosas Que a mí Al principio No me cuadraban Porque nos decían Los del departamento De marketing Nos decían Si el mercado Crece En un 5% Y nuestras Ventas Crecen En un 1% La realidad Es que nosotros Estamos decreciendo En un 4% Pero porque Les decía Ellos estamos Vendiendo más Si pero Deberían de venderse A la velocidad Que se está vendiendo El mercado Para quedar empatado O vender más No puede ser Y nos ponían Unas cuotas Que para que le cuento Pero cuando Aplico esto A la vida cristiana Conforme va avanzando El tiempo Va aumentando La ciencia Y el conocimiento De Dios Hermano En este tiempo Ya incluso Para leer la Biblia Ya no se lee Como en el antiguo tiempo ¿Cómo lo hicimos? ¿Te acordás Hermancito Cómo le hacíamos Nosotros Cuando descubrimos La computadora Cuando las pantallas Eran color Ámbar Y el sistema Que utilizábamos Era DOS Y entonces Yo me descubrí Un Un Cuatío Que tenía Un programa Que se llamaba PC Study Bible Y Yo Perdón Cometí un pecado Pero ya me levanté Me lo pirateé Pero es que Yo no sabía Donde conseguirlo Los demás Si los compré Pero estoy hablando Hace 20 años Y entonces Hermano Yo no tenía Computadora Pero agarré El programa Y lo metí En la computadora Del colegio El colegio Quedaba cerca De la iglesia Y en las noches Cuando se terminaba El servicio Yo me quedaba Estudiando En la En la oficina Del colegio Me quedaba Estudiando Y miraba Que era un mundo Ya no era solamente El libro Amo el libro Amo el libro Si tuviera rollos Amaría los rollos También Pero como hago Para llevar Los 66 rollos Hermano En una gran Tinaja No podría Pero Y entonces Ahí me quedaba Y Y me daban La una en la mañana Estudiando Y entonces Su pastor Hay que tener Cuidado Con estos Hermanos Su pastor Y el hermano De su pastor Me controlaron Dijeron Este hermano Descubrió algo Entonces Una noche Llegaron Y me vinieron Interrumpir Hombre Y salí ¿Qué pasó? Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Me vieron Ellos Ay Dios Les dije Vengan Les voy a enseñar Lo que encontré Les abro La computadora Y se quedan Los dos Ahí Eso fue un viernes El lunes Tenían computador En su casa Los dos Y no me dejaron Opción A mí tampoco Hermano Que dije No muy peligroso Que yo esté estudiando A tan altas horas De la noche Aquí Voy a comprar una Para mi casa También Y entonces Ya los tres Ahí con La computadora Y de repente Empecé a hacer Viajes Hermano A Estados Unidos Solo para conseguir Programas Y programas De Biblia Y ahora Con todos Estos programas Que hay Hermano En esta cosita Tengo Unas 100 Biblias Unos 50 Diccionarios Unas 10 Concordancias Pero todavía Hay gente Que dice Uy no Eso es del Diablo Las computadoras Les hablan Se estancaron Se quedaron En la primera Faceta De Hermana Mía Con todos Los elementos Que hay A estas alturas Del partido Hermano Nosotros Deberíamos De tener Una cantidad Impresionante De recursos A nuestra Disposición Pero para Chequearlos Todos los días Y estudiarlos Y decir Y compararlos Y cotejarlos Y mientras Uno esté En el escritorio El Señor Vendrá Y en su misericordia Le va a decir Esto significa Tal cosa Esto significa Tal otra Pero deberíamos De estar avanzando No puede La iglesia Quedarse estática Hablas en lenguas Gloria a Dios Sigue adelante Profetiza Profetiza Ya Gloria a Dios Sigue adelante Primero Dios Que tengas sueños Ya tienes sueños Gloria a Dios Sigue adelante Adora Sírvele al Señor Predica al Señor Echa fuera Demonios Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia Y la tempestad Dice el himno ¿Verdad? Dale un aplauso Al Rey bendito Gózate con Él Y evoluciona 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 Hay mucha iglesia Que se quedó En la faceta De hermana mía Ese es pecado Se tiene que levantar Hoy en la mañana Mientras me arreglaba Para venir acá Encendí la tele Pequé De veras pequé Déjeme explicarle Por qué Puse un programa De televisión Cristiano Y ahí pequé Porque había un hermano Hablando No decía él Eso de hablar Nuevas lenguas Es hablar nuevos idiomas Francés Italiano Y yo Pero este está En la calle ¿Cómo puede ser Nueva lengua El italiano Si tiene más De mil años No eso Esa jerigosa Pero este está En la calle Decía yo Y donde Deja la palabra Donde dice En Isaías Porque en lengua De tartamudos Le hablaré A este pueblo Y aún así Me entenderán No Ya no hay Profetas Ni hay Ay Dios Hermano Yo decía Me enojé Por eso Pequé Pero ya me levanté Pero sabe Qué es eso Es una invitación Que la gente Se quede En el primer estadio Con el agua A los tobillos Hay que avanzar ¿Cuántos leen La Biblia? Quiero ver Cuántos trajeron Su Biblia Levántela Así Alta hermano Qué linda Oh mira Todas las espadas Germancito Y mira Qué montón De iPads Dios mío Padre santo Y yo carburándoles Con el mío Qué bueno Que usted la lea Le voy a hacer Otra pregunta ¿Y cuántos La estudian? Porque no es lo mismo Leerla Que estudiarla Le voy a hacer Otra pregunta ¿Y cuántos La practican? O sea La lee La estudia Y la practica Le voy a hacer Otra pregunta ¿Y cuántos La predican? Es que mire hermano Si usted la lee La estudia Y la practica Usted no se puede Quedar callado En cualquier plática Cuando siente Usted empezó a hablar Y es que la Biblia Dice Y la Biblia Por aquí Y la Biblia Por allá Y la gente dice Ah este son Lo de Biblia Y de Biblia Y de Biblia Pero eso quiere decir Que usted va avanzando Denle fuerte Su aplauso Al Rey Que libro Más hermoso Es una parábola Extraordinaria La Biblia Entonces No se quede En calidad Hermana Amén Vamos adelante El próximo El próximo estadio Es amistad Amistad con el Señor Pero ya para ser amigo Del Señor Existen algunos requisitos O no Dígame uno Si amén Pero hay uno Que está en Santiago Capítulo 4 Que dice Oh almas Adúlteras No sabes que la amistad Con el mundo Es en amistad Con Dios Yo quiero ser amigo De Dios Pasar de la faceta De hermano A amigo De Dios Hay varias cosas Número uno Le tengo que creer A Dios Porque Abraham Le creyó A Dios Le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios O sea que no basta Con cantar Amigo soy De Dios Amigo soy De Dios Amigo soy De Dios Amigo soy Y no le creo Nada Si yo le creo Soy llamado Amigo de Dios Así que Número uno Si vas a pasar De hermano A amigo De Dios Tienes que creerle Hay cosas Que Dios Te prometió Y que todavía No se han cumplido Y tú tienes Que seguir creyendo Por muy difíciles Que parezcan Por imposible Que te parezca Sabemos Que Dios Tiene todo En su mano Que no es hombre Para que se Arrepienta Amén Yo tengo promesas Y no se me han cumplido Y no se me han cumplido Algunas Algunas otras Ya las estoy Disfrutando Pero hay algunas Que todavía Hermano Oro por ellas Y digo Señor Cuando me vas a dar Promesas Y tú me dijiste Que me la ibas a dar Y me recuerdo El momento Que la recibí Me recuerdo El momento Impactante En mi espíritu Me recuerdo Cuando la leí En la palabra Me recuerdo Cuando la letra Salto de la Biblia Y me pegó En mi corazón Y digo La seguiré esperando La seguiré esperando Te creo Señor Quiero ser tu amigo Te creo Te creo Te creo Te creo Te creo Dile a Dios Te creo Señor Te creo Te creo Te creo Tú harás Tú harás Las cosas Aleluya Por eso dice La Biblia Que la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Te creo Pero hay otra faceta Para ser amigo De Dios Dejar de ser amigo Del mundo Ay hermano amado Una buena cantidad De la iglesia Son bien amigos Del mundo Se quedaron Como hermanos Y cuando uno Se los dice Se enojan Mire yo allá En Guate Tenemos Gracias a Dios Nuestro canal De televisión Igual que acá Salimos todos los días Y predicamos Todos los días Pero por muchos años Tenía mi programa En un canal De televisión Evangélico Que llega A muchas denominaciones Me echaron Entonces yo pregunté ¿Por qué? Como se vale preguntar Hermano ¿Por qué me echaron? No, no No lo echamos Hermano ¿Cómo va a creer Que lo vamos a echar? Pero cuando empecé A averiguar Y a sondear Y a sondear Y a sondear Yo había dado Un tema Que se llamaba O se llama El ecumenismo Señal del último tiempo En el mismo Yo hablé Del solsticio De invierno El solsticio De invierno Se celebraban Más de 40 Fiestas paganas En todos Los países Del norte Del planeta Desde hace Miles de años Con diferentes Nombres Y diferentes Dioses Y entonces Yo lo apliqué Cuando después De haber explicado Todo Que la iglesia Moderna Celebraba La navidad En la fiesta Pagana Del solsticio Del invierno Es decir La fiesta Del sol invicto Que era un culto Al sol Se llama Mitraísmo Entonces yo lo expliqué Con lujo de detalles Y dije Ahí anda un montón De hermanitos Que para la navidad Se olvidaron De que son cristianos Por eso me echaron Porque no les gustó Porque hermanos Son cristianos Once meses Del año Pero ahí Agarran El circuito Guadalupe Reyes Es decir Que empiezan A chupar El día De Guadalupe Y terminan El 6 de enero Que es el día De los reyes De convivio En convivio Y como si hay algo Gratis Para esa fecha Es el guaro Entonces cuando les dije Algunas cosas de esas Los ofendí Pero hermanos Yo no quería ofenderlos Yo solo les quería decir Que no fueran paganos No, yo solo quería decirles Que tenían que avanzar De ser hermanos A ser amigos Y el otro paloma Que solamente mira una cosa Cristianos De una sola cosa Una cosa He pedido A Jehová Y esta buscaré Que esté yo Todos los días En la casa Del Señor Para cobrarle El cheque Al hermano Que me dio Un cheque Sin fondos Para conseguir Novia quizá Entonces para qué Para contemplar Le voy a hacer una pregunta Mejor tres preguntas Como ya nos agarramos confianza ¿Usted con qué oye? Pues con los oídos ¿Y con qué mira? Y si quiere contemplar algo ¿Con qué lo va a contemplar? ¿Ah? Oye, oye Oye con los oídos Mira con los ojos Lo que oímos Lo que vimos Lo que contemplamos Lo que palpamos Tocante al verbo de vida Eso hablamos Entonces Usted mira Y oye Con ojos y oídos Pero para contemplar Es un sentido De contemplación Que es entre Su espíritu Y su alma Usted viene al culto A contemplar La hermosura No a ver Cómo vino vestida La hermana Fulana Y tal Ah la hermanita Esa se viste De paca ¿Cómo le dicen Aquí a la paca? Agachón Ah porque se agachan Para Ah esa hermanita Se viste de agachón No viste Ay aguantas Que la marca Pero yo le di Las señales No vienes a eso Vienes a contemplar La hermosura Mira Incluso te voy a decir Una cosa Te voy a decir Una cosa Que lindo Este templo hermano Hermoso Y como está Realizado Uno Uno mira hacia arriba Y siente como que está En el cielo La noche Y unas estrellas Brillando Allá está la osa menor Y allá la mayor Allá están las pléyades Allá está Orión Y qué lindo Pero ni siquiera A eso vienes Porque si vinieras A eso Edificios Hay edificios En todos lados No Tú vienes a contemplar La hermosura Que se manifiesta En medio De la adoración De la alabanza De a eso Aleluya Ahí está Por eso es que Mucha gente Le dice a usted Ya se debería De llevar la cama Para esa su iglesia Y usted le dice Y no me podrá Mandar una cartita Para que el pastor Me dé permiso Para llevarme la cama Porque yo ya quise Llevarme un catra Y no me dieron permiso ¿A cuánto les gusta Estar aquí? Ahí está Ya vio pues Una cosa He pedido Y esta buscaré Con gusto el tiempo Ah pero hoy es día De ayuno Hasta que nos dé hambre A ella le dio hambre Es ayuno Y vos como está No has desfallecido Está bien Ah bueno Está bien Yo tengo pena Por los hermanos Dame pena Pero ya me dieron Un rema De un hermano Que dice Voy a desayunar Para aguantar el ayuno Volvamos al punto En la estatura Entonces Primero hermana Si te quedas En hermana Estás mal Tienes que avanzar Hacia amiga Después tienes que avanzar Hacia paloma Que mira una sola cosa ¿Y cuál era la otra cosa? No, no, no Pero de Vendes a la iglesia Una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté todos los días En la casa de Jehová Para contemplar su hermosura ¿Y qué? ¿Y qué? Inquirir En su santo templo Entonces ¿A qué vienes? A preguntar A inquirir Por eso El hermano Germán dijo Van a hacer preguntas Entonces Usted Las preguntas Más difíciles Mándemelas Yo si no las sé Me las invento No, no me voy a inventar Nada Si no sé Le voy a decir No sé Y le voy a decir A los hermanos Ahí Una cosa Hago Hago Y después Y después Perfecta Plenitud 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 Pecado Quedarse como hermana ¿Por qué la gente Se termina Alejando del evangelio? Porque no Siguió avanzando Si me detengo Apremiame Dice un cántico Militar Allá en Guatemala Si retrocedo Mátame Dicen esos Caibiles Si me detengo Apremiame Pero si retrocedo Mátame Dice hermano Uy no Pero aquí no Reprendemos En el nombre De Jesús Si avanzo Sígueme Si me detengo Apremiame Y si retrocedo Mátame Uy Dios mío Pero eso estaría muy Muy malo Aplicarlo aquí ¿Verdad? No habrían cristianos La otra caída Vamos a ver ¿Cómo voy realmente? Quisiera saber Para medir Mi tiempo ¿Cuánto tiempo llevo? No se oye 65 No yo no te estoy Preguntando tu edad Yo te estoy preguntando Gracias No yo lo molesto a él Pero es re buena gente El Luguito Muy bien Creo que lo voy a ir Dejando por ahí ¿Cuántos pecados? Tres ¿Cuántos le faltan? Hay unos pecados Aquí en Tremendos hermano Pero como todavía Tenemos tiempo Quién sabe Si le hablamos De eso O le hablamos De los deleites Más adelante Pero por qué ¿Por qué no? Nos juntamos Hoy acá Para inquirir Para preguntar Para suplicar Delante de Dios Que ven un espíritu De parte de él De revelación Y que aquellas dudas Que brotan En el corazón De muchos hermanos Sean disipadas Por medio de su espíritu Y su palabra Amén Hagamos una oración Y cómo es el Cuál es el Cómo lo hacen ustedes Está bueno Hacemos una oración Y le entramos A las preguntas Y por qué no nos traemos Esa mesita para acá Y nos sentamos aquí Con eso Así puros Puros doctores En divinidad Padre en el nombre De Jesús Gracias por tu palabra Te suplicamos Con todas las fuerzas De nuestro corazón Señor bendito Que nos auxilies hoy Gracias por este ambiente Tan hermoso Gracias por esta enseñanza De vida Que recibimos En este santuario Señor Gracias por la revelación Que tú has estado Trayendo constantemente Sobre la cabeza Ministerial De esta iglesia Señor Y que ha enseñado Tu palabra Gracias por el espíritu De adoración Y de alabanza Señor Ahora te suplicamos Papito lindo Que nos bendigas También Con un espíritu De revelación Para que puedan ser Disipadas Las dudas Danos la gracia Señor Que únicamente Proviene de ti En el nombre De tu hijo amado También permite Que podamos levantarnos Desprendernos De los que nos tengamos Que desprender Poco a poco Señor Ayudar Y bendecir Y dejar Que cada uno Haga la obra Para la cual fue Amado en esta tierra Sin estorbarle En nosotros Gracias Señor En el nombre Precioso De tu hijo Amado Jesucristo Amén Amén Y amén Dale un aplauso Bien fuerte Al Rey Bendito Aleluya Entonces Me parece que hoy Corresponden las preguntas O como le vamos a hacer Preguntas y respuestas Y que Dios nos ayude Aquí está El hermano Dice Dice así Bendiciones apóstol Dice Al grano Al grano El grano Es Diferente al trigo El grano Es Cuando uno le da A la gente No palabra Masticada Ni machacada Ni harina Ni pan Sino que le da La materia prima Para que la procesen En el molino Y hagan su propio pan Y le pueden Sí Ok Al grano Que otra cosa Dice He tenido dos hogares Del primero Tuve dos hijos Del segundo Tuve un hijo Durante cinco años Viví una vida llena De problemas Pleitos Y casi los golpes Mi hijo falleció La pregunta es ¿Cuál hijo falleció? El del primer matrimonio Yo No dice aquí Uno de sus hijos falleció Dice Decidí quedarme Sirviéndole a Dios Con mis dos primeros hijos Sí Falleció el último Dejando atrás Todo lo que me había Obstaculizado En el servicio de Dios Hice mal O hice bien Bueno Servirle a Dios Nunca puede decirse Que uno esté haciendo mal Siempre debemos de cuidar Las cosas que son Prioritarias Tenemos que establecer Una base de prioridades Lo primero Es nuestra relación con Dios Eso es lo primero Relación Con Dios Lo segundo Sería la familia Lo tercero Sería La iglesia Y el trabajo Porque la relación con Dios No necesariamente la iglesia Entonces Si se establece Una lista de prioridades Podemos decir Podemos ver Si estás actuando Bien O no ¿Verdad? Pero Yo lo que entiendo Es que Te quedaste sirviendo al Señor Y tus hijos también Sin marido Mejor solo que mal acompañado Dice Primera de Sergio ¿Verdad? Entonces Estaría Estaría bien Bendiciones Pastor No sé si el hermano Quiere decir algo Bendiciones Pastor Hablando de la separación De la parentela Si yo tengo Mis papás De edad avanzada Y necesitan mi ayuda Es malo que ellos Vivan conmigo Y con mi familia Qué buena pregunta esa Qué buena pregunta Miren Entre paréntesis Antes de contestar Cómo se vienen de chulos Sus pastores Miren la pastora Como que sin nada Hubiera pasado Ay Y el pastor Está bien No le da alegría a eso Era que sí Dale un aplauso al Rey Por ser Tan bondadoso Miren Es buena pregunta Porque yo creo Que no es lo mismo Que los padres de uno Vivan con uno A que uno viva con ellos Porque si uno vive con ellos Uno vive Bajo sus normas Bajo sus reglas Bajo su techo Bajo su autoridad Pero si usted ya es una persona Mayor Tiene su matrimonio Tiene sus hijos Sus papás Tienen necesidad Entonces yo creo Que uno les puede tender La mano Y tenerlos en la casa Pero debe Con respeto Decirle Mira papito Tú vas a vivir Con nosotros Pero por favor Cuando yo vaya a corregir O mi esposa Vaya a corregir A nuestro hijo Que es tu nieto No te metas No te metas Porque tú Yo ya estuve Bajo tu autoridad Pero ahora Esta es mi casa Entonces aquí Te voy a proteger Cuidar Amar Proveer Pero Debe Claro que para decir eso Se tiene que tener Una sabiduría Salomónica Hermano ¿Verdad? Y una gracia Extraordinaria Porque los viejitos Dios no se le ofenden Rápido Así ¿Verdad? Ahora Me abandonas No, no Tampoco te pongas Dramático Papayito Mira Y recuerda Una cosa Que ya tratar Con una persona Mayor Es cardíaco Hermano Porque se ponen Quisquillosos Hay que repetirles Las cosas Pero es importante La Biblia dice Que hay que enseñarle A las gentes De la iglesia A hacerse cargo De sus padres Que sobre todo De los ancianos Así que Qué buena pregunta Gracias por hacerla Porque eso nos permite Hacer un equilibrio ¿Quieres decir algo Hermano? Recordemos que En aún el apóstol Pedro Tuvo a su sogra En su casa Estaba enferma No había quien la atendiera Y él pues abrió Las puertas de su casa Para poderla Atender Y tal vez Diciendo algo más Acerca a lo que El apóstol Sergio También decía Recordar Que a ese camino Vamos todos Y que lo que Nosotros sembremos Es una ley Que aparece en la escritura Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también cosechará Así que Bien está haciendo Atiéndalos Y eso también Es parte de honrarlos Y eso le alarga Sus años sobre la tierra Y le acarrea Una bendición De éxito En todo lo que haga Dice la escritura Bendiciones pastor Tengo una duda Bendiciones pastor Tengo una duda Es con respecto A que cuando uno Cuando una pareja Emprende una relación Y se casan Pero se congregan En distintas iglesias ¿Cómo se podría saber En dónde congregarse? ¿Dónde asiste el esposo O donde asiste la esposa? Aquí No mire Esa también Es una buena pregunta ¿Sabe por qué? Porque Tradicionalmente Se dice Donde vaya El hombre Ahí debe ir La mujer Yo no lo veo De esa manera Yo creo que Deben de Buscar al Señor Ver realmente Cuál es el lugar En donde está fluyendo En donde van a seguir Creciendo Donde van a seguir Avanzando Para que Se congreguen En ese lugar Yo no diría Que es Donde se congregue El varón Yo diría Que es Donde el Señor Los ponga Y van a tener Que tener Pues mucho discernimiento Realmente ¿Verdad? Pero Por eso Se evitaría ese problema Si mire esta iglesia Aquí hay De todo para todos ¿Verdad? Así que Mejor escoja Dentro de Los jóvenes Desde luego ¿Verdad? Solo voltea a ver así A aquella hermana Y ahí Empieza ¿Verdad? Pero de lo contrario Se va a detener En el camino No sé si tú quieres Añadir algo A eso Germancito Bueno Una experiencia Que pudimos tener Con Inuscas Esa Ella iba a una iglesia Y iba a otra Pero como ella era Quieres que contemos Intimidades ¿No? ¿No? Intimidades Mi amor Es bueno Es bueno que la iglesia Conozca nuestras intimidades Bueno Es que usted sabe Que mi hermano grande Está casado Con la hermana grande De ella Entonces llegábamos ahí Íbamos a A vernos como familia Pero de pronto Algo vio Que tenía que llevarme De esa casa Y entonces pues Ya quedamos Y dijimos Que nos íbamos a casar Pero ella iba a una iglesia Yo iba a otra Claro que para esos momentos Que uno está enamorado Uno dice Me caso Y ya después decidimos Entonces nos casamos Por eso entiendo La mejor La pregunta De los hermanos Y entonces Íbamos un domingo Donde estaba mi pastor Y otro domingo Donde iba ella Cuando era el de ella Desde tempranito Estaba ella Radiante y lista Y yo ya voy Espérame Tranquila Ya voy Espérate Ya voy a ir Y cuando era al revés Yo estaba ya Radiante tempranito Y ella Permitime que me falta Pintarme este ojo Y siempre se hacía Un poquito Así la situación Entonces acordamos No más así Vamos un domingo Y que Dios nos hable A ver Que domingo Quieres que vayamos A la mañana Aquí Y en la tarde A la tuya En la mañana A la mía Y en la tarde A la tuya Así quedamos Ya de común acuerdo No sé si ayunamos O desayunamos Pero sí acordamos Y entonces llegamos Y Dios nos habló ¿Verdad? Gracias a Dios Cuanto intimidad ¿Verdad? Llegamos a la iglesia Donde yo iba Llegamos tarde Porque fueron situaciones De dificultad Se te dificultó algo ¿Verdad? Ella quería Que fuéramos tarde Entonces llegamos Y estaban los dones Del Espíritu Y llegando Empieza una profecía Y decía Este es el lugar Donde tú debes De quedarte Aquí te he llamado Y tú venías Con dudas Pero te confirmo Que este es tu lugar Así que Aquí quedamos Ya de una vez Entonces En paz De común acuerdo Y bueno Ya ve usted Que para estas cosas Nos habían llamado A ver ¿Qué más tenemos? Bendiciones Pastor Hoy mi hija Está cumpliendo 17 años Gloria a Dios Pero quisiera saber Qué hacer Para que ella duerma Sola Porque hasta ahorita Está durmiendo conmigo Ay Padre Santo Bueno Qué hacer ¿Verdad? Yo creo que De regalo Le deberías dar Una cama Yo creo que Todo tiene un proceso Que no todos Los hijos Crecen Al mismo tiempo Cronológico Pero una edad De 17 años Yo creo que Sí ya va siendo Necesario Pues que Ella Duerma Sola Quizá habría que Dialogar Orar por ella Y Invitarla Cordialmente A que Vaya a su cuarto ¿Verdad? Ese va a ser Un desprendimiento Doloroso También ¿Verdad? Pero Pero necesario No sé si Quieres añadir Algo a eso Yo creo que Muchas veces Las consecuencias De que los hijos Estén Un poco mal educados Es por la flojera De los padres ¿Verdad? El padre Tiene que saber Que Sobre todo Si hay pareja Pues Esposo y esposa La hija No puede estar ahí ¿Verdad? Y se pierden Las prioridades En el hogar Y en el hecho Llega a ser Una división A nivel De pareja Porque los muchachitos Están dentro De la cama Entonces Creo que Deben de empezarse A educar De primero Los papás Sabiendo que Prioridad es Que yo duerma Con mi marido No que mi hijo Derma conmigo ¿Verdad? Entonces yo creo Que cuando uno Marca las prioridades En la familia Uno como mamá Tiene El sartén Por el mango Con respecto A la corrección De los hijos El niño Tiene que dormir En su cama Y es que Llora Que se duerme En la cama De usted Y lo pasa Pero se levanta No importa Las 20 veces Que se levante Las 20 veces Es por un tiempo Hasta que el niño Aprenda Si usted no hace eso El niño es El peor enemigo Del hecho Vaya El que tenga oídos Para oír Oiga De verdad Oiga la parábola Ahí Bueno Sigamos ¿Qué haré pastor Con mi esposo Que no agarra formalidad? 30 meses De separación Tenemos dos hijos Por un tiempo Va Donde su mamá Y regresa Un mes O ocho días Y aunque me han Contado Cosas De De infidelidad De ella A la esposa Ok Es que haré pastor Si mi esposa No agarra formalidad Me han contado Infidelidad De ellas Pero yo quiero Restaurar mi matrimonio O qué hacer Seguir luchando Buscando Buscándola O dejarla mejor Ahora sí Bueno Creo que Hay momentos En que uno Por el mismo mensaje De hoy Uno tiene que Llevar A los que conviven Con uno De acuerdo a la palabra A definirse En el salmo 45 Si no estoy mal Porque Verdad Dice El que leía El apóstol Sergio Hoy era Génesis 2 24 Que dice Por tanto El hombre Dejará Padre y madre Sin ir a su mujer Y así Será una sola carne Entonces Por eso dicen Algunas hermanas Dicen Eso dice De el hombre Como que dice Eso no es para Nosotras Pero cuando se Revisa el salmo 45 Si no estoy mal Ahí le dicen Olvídate De la casa De tu padre Verdad Más o menos Yo creo que Eso es lo que Dice Entonces Si quieres Obtener Tremendos beneficios Si quieres Que las cosas Te vayan bien Como reina Que eres Olvídate De la casa De tus padres También Entonces La Biblia Nos da A los hombres Y a las mujeres Entonces hay que Hablar con ella Y definirla Mi amor Ya tenés Este tiempo De estar así Entonces yo te ofrezco Esto si quieres Si no lo ponemos De acuerdo aquí Podemos ir a un arbitraje A una A una Consejería Aquí dentro De la congregación Y definimos Que vamos a hacer Pero esa no es vida Ni para sus hijos Ni para usted Ni para ella La Biblia Menciona en Mateo Capítulo 5 Que si un hombre Deja por fuera No dice divorcio Es apolúo La palabra griega Si la hace a un lado No la reconoce La está empujando A que cometa adulterio De la misma manera La mujer Que no tome en cuenta Su marido Que siempre se va Que lo deja solo Lo está empujando A que cometa un adulterio Entonces mejor Decirle Usted también Se debe de cuidar Porque aquí tenemos Que hablarnos Con la verdad Que lo que dice La escritura Entonces hay que decirle Mira vamos a tomar Una decisión Y si ella no Entonces usted tendrá Que tomar la decisión Y decirle Si te vas Aquí vamos a terminar Y por favor Note que nosotros Abogamos como ministros Por la restauración No estamos empujando A nadie al divorcio Pero antes de que suceda Como decían ahí Que ya están hablando Que ella anda por otro lado Pero usted también Usted también puede terminar mal Así que mejor Definamos lo que dice La escritura A la luz de la palabra Y definir O te quedas O te vas Pero vamos a tomar decisiones Entonces Salmo 45 Génesis 2 24 y Mateo 5 Nos van a dar Esos tres textos Lo que tenemos que tomar Pero hay que tomar Decisiones Y ojalá Que no vaya a ser O primero Dios Que no va a ser Una separación Pero de hecho Ya están separados De hecho ya están separados Sigamos Bendiciones pastor Quería saber Si no estoy mal Porque viví Cerca de un tío No en la casa de él Pero si a la par Ahora estando casada Quisiera Que me sacara De esa duda Con respecto A lo que el señor Le dijo a Lot Que dejara su parentela No yo creo que no Si vive a la par No hay problema Yo a lo que me refería Lo que yo logro ver En la Biblia Es que cuando uno Integra su hogar No debe de haber Interferencia No debe de haber Una Una tercera parte Que esté Interfiriendo Constantemente En el buen desarrollo Del hogar Pero si él vive Ahí a la par Que No se trata Que te vayas De Honduras O para Tegucigalpa No Y ahí quédate Tranquila Pero Incluso si están cerca Hasta puede ser De ayuda En algún momento La cuestión es Que no exista Interferencia Bendiciones Pastor Dios da permiso A nuestros seres Queridos Que ellos Nos visiten Aún ya fallecidos Ya sea Que los dejan Por sueños Es que soy Una oveja nueva Dice Dios le bendiga Como que los llegan A visitar Está cardíaco Eso ¿Verdad? Bueno La Biblia dice Claramente No haya entre vosotros Ninguno que tenga Un espíritu De muerto Creemos Que cuando el Señor Se lleva A una persona El espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Para que el Señor Lo coloque En la Nueva Jerusalén O en Babilonia Si era irredento Y el alma Es llevada Al Seol Y el cuerpo Al sepulcro Y no pueden salir A menos que El Señor De un permiso Específico Que vendría A ser una excepción Pero Pero no No debería De hacerse De esa manera Yo creo que Existen algunas Excepciones Que no podemos Generalizar Pero la regla Común es No No Si está llegando A visitar Ahí hay algo Que no está correcto Hay algo Que hay que orar Hay algo Que hay que Desprenderse Puede ser Que ese Desprendimiento Del que estamos Hablando Se está dando Hasta en ese momento Hay gente Que se quedó Ligada A una persona Que partió De esta tierra Por odio Por un vínculo De iniquidad O porque le amaba Mucho Pero eso Debe ser roto El cordón umbilical Ese debe ser roto Que se vaya Y tú quedas Libre también ¿Verdad? No sé si Vas a añadir Algo más Bendiciones Abuelito Aleluya Fue al grano Al grano ¿Cuál es la edad Adecuada Para dejar Padre y madre Casarse Tengo 20 Pues ahí Si que depende Es que Yo no diría Que sea Una edad Cronológica 18 19 20 21 22 No Creo que Debería De tomarse En cuenta Otros factores Uno de ellos Es la madurez Otra vez La capacidad De verdaderamente Sostener un nuevo hogar Para no estar Dependiendo De los padres Y eso Puede variar En la edad Si tú tienes 20 años Ya te graduaste Ya sacaste Tu carrera Tienes Pues estás pagando O estás Ahorrando Para el enganche De tu casa Y todo Creo que Más o menos Estás Equipada Pero si no Diría yo Que no es El tiempo Sin embargo Ahí se pueden Añadir Otros factores Más Que deberíamos De considerar Que son Los temperamentos Hay gente Que tiene Temperamento Distinto A otro En el aspecto Sexual Y la Biblia Dice que es Mejor casarse Que quemarse ¿Verdad? Entonces Si la cosa Está demasiado Las hormonas Muy alborotadas Si hay mucho Amor Pues ni modo ¿Verdad? Sería mejor Casarse Que cometer Fornicación Son muchas Es multifactorial Para ver A qué hora Se van a casar Cuando se van a casar No depende No depende de la edad Cronológica Tienes 20 Ya te puedes casar No, no, no Sino que hay que ver El resto De factores Primero Si fuera así En todos los casos La mayoría No toman en cuenta Eso Cuando sienten Hermano Ya me caso La otra semana Y quiero que usted Me bendiga Esta sería la cosa ¿Verdad? ¿Verdad? Pregunta No sé Si también Se puede percibir De que solo Está preguntando A qué edad Me puedo ir Yo ya de la casa Entonces Yo pensaría Que hasta que Que se vaya a casar Sería bueno Que se fuera Porque alguien Puede triunfar Rápidamente Tener un buen trabajo Tiene su capacidad Para hacerlo Y tal vez En nuestro En nuestra Aquí en nuestra tierra En nuestra ciudad Se va y dice Bueno pastor Ya tengo Me gradué Tengo trabajo Me gradué rápidamente Ya lo hice Me voy a ir de la casa Mamá y papá Ya me voy de la casa Y se va a vivir solo Yo diría que no No sería tampoco Lo adecuado Que se vaya a vivir solo Sería muy Muy fácil Ser tentado Para que su apartamento Se convirtiera En algo más Que un apartamento Sino Podrían llegar Otras personas O tomar alguna libertad Que alguien más Se quedara a vivir ahí A menos que fuera Una cosa inaguantable En la casa Como ha sucedido Entonces si Podría hacerlo Pero creo que mejor Debería irse De su casa Cuando le toque Casarse Entonces puede ser Otro de los ángulos Porque no No era todo Que se fuera a casar O no Y porque también Si bueno Si fuera mujer ¿Verdad? También hay una desventaja Porque es una honra Salir de la casa De los padres ¿Verdad? Una mujer sola No se habla bien De ella Bueno En casos Hay casos especiales De que vienen aquí De sus pueblos Y vienen a vivir solas Pero si tiene a sus papás cerca Tienen que vivir con sus papás Porque es una honra salir De blanco Ataque Dice Bueno Ok Bendiciones Tengo 29 años Y me gusta Una mujer de 40 Quisiera saber Si está mal Por la edad Ella también Está enamorada de mí Tiene que considerar muchas cosas Porque son 11 años de diferencia Que le van a pesar En el posterior tiempo Creo que es más Fíjese lo que le voy a decir Creo que es más desventajoso Si el hombre es demasiado mayor Para una mujer Que el caso al revés Pero de todas maneras Tiene sus conflictos Muy, muy delicados Muy serios Lo preferible sería Que tuvieran Una diferencia de edades Un poco más cercana Ya sea que él sea mayor O ella Pero ya Mucho tiempo Si tiene que considerarlo Si se aman profundamente Pues ya Eso el señor lo dirá Pero lo aconsejable Es que tengan Una diferencia de edad Mínima Mínima Que se yo Tres años Cuatro años Cinco años Pero tampoco es una regla Es una Es una Es una permisión ¿Verdad? Así que 11 años es bastante Pero no es imposible Pero bueno Ahí sí que usted es el que va a tener que decidir Mi hermano Es exactamente lo mismo ¿Verdad? Porque al final Lo que hoy se ve No va a ser lo mismo que se ve adelante Creo que deberían ellos de verse en el futuro Un poquitito de verse en el futuro Cómo serán las cosas Los gustos Yo siempre pues Les digo que tal vez Cuando es mucha la diferencia Aunque Lo que tratamos de decir es que no es una regla Inamovible Pero sí pasa su Sí pasa su factura En algunos momentos Él o ella Que están más jóvenes Querrán hacer muchas cosas Y cuando ya pasa la edad Uno está más pasivo Uno prefiere Vamos al estadio Juega la selección Me voy a poner aquí Azul y blanco Y el otro va a decir No Yo Prefiero verlo en la casa Y hasta se va a dormir en el segundo tiempo Entonces O él o ella Entonces Tratemos de ver el futuro Lo que nos espera Y claro Si es Si hay un amor Que va más allá de todo eso El amor todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Si hay amor Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Entonces Fíjense que en la Biblia No solo es de amarnos Los unos a los otros Es de soportandos Dice Los unos a los otros Pero si hay amor Lo va a poder soportar Y adelante Sigamos Bendiciones pastor Soy una servidora de Salacuna Que recibe niños Me gozo en servir Pero cuando nos topamos Con los padres Que no hacen caso A los deberes Dice Llegan a traer a los niños Tal vez El término del culto Y salen a comer Los padres salen a comer Antes de ir a traer a los niños Van a recoger a los niños Ya hasta el final Por tanto tiempo Y sin sus padres Los niños tal vez No han tomado Pepe Pero lo que pasa Es que los Que hacer con ellos Porque parece que Le dicen Para eso les paga el pastor Para cuidar a estos niños De nuestra congregación Esa es su responsabilidad Entonces Que hacer con ellos Una de las cosas Más importantes Que Jesús decía Bueno todo lo que el Señor Decía es muy importante Pero decía Aprende de mí Que soy manso Y humilde Entonces La humildad Lo que nos hace Es tener un sentido Común Y de poder entender Que No se le paga a nadie Por eso Los hermanos Tienen ese don Ese deseo Mire tan hermoso De que en lo que usted Y yo estamos aquí En el ayuno Buscando el Señor Ellos En sus turnos Están cuidando A nuestros hijos Y a nuestros nietos Nadie les paga nada Es Dios El que les está Poniendo ese deseo Entonces por lo menos Creo que deberíamos De ser amables Es más Es más Yo creo que Estuviera así Y sé que es una maestra O sea la clase Donde van a ir Yo hasta le llevaría Algo a la maestra Así como algunos Le llevaban Una manzanita A la maestra Para que trataran bien A sus hijos Usted no necesita Traer eso Para que lo traten bien Pero si decirle hermano Valoro lo que usted hace En lo que yo estoy Alabando Danzando Atendiendo la visita Apostólica Del hermano Sergio Y en lo que yo estoy Usted se ha dado El tiempo De atender a mi hijo Entonces yo creo Que eso es Honrarlos a ellos Honrarlos a ellos Fíjese que Más que alegatas Es honrarlos Les están haciendo Pero un favorazo Que oiga A veces ni nuestros Familiares Nos lo van a hacer Y por eso Yo le decía Televisión Teatro Comida Dos diferentes Lugares Donde poder comer Hay juegos Están los baños Y para que los vean bien Está todo lleno De cámaras Para que cualquier cosa Podamos ir Que todo queda grabado Todo lo que queda ahí Queda grabado Más que eso hermano No se puede hacer Entonces yo le dijera A todos Que traiga su pepe Sus pañales Sus cosas Y que guarde su número Porque es muy importante Que usted tenga el número Ahí me estaban diciendo Entre los anuncios Yo ya no lo dije Que a veces los padres Pierden el número Y entonces después Llega su hijo Si hombre Mi hijo es el colochito Ahí pásemelo Y si pero Y si llega otro Diciendo lo mismo Y el número No, no El número lo perdió Entonces el numerito Guárdelo Vamos a hacer algo mejor Cada día Queremos mejorar Tal vez algo Que usted pueda colgarse Aquí y ahí Llevarlo Porque lo que estamos Haciendo es cuidando A nuestros niños Ellos son el futuro Nuestro Entonces cuidándolo De la mejor manera Así que A ver ¿Para cuántos Es su pastor? Si Sopórteme esta Jaladita de orejas No para todos No es para usted Seguramente no es para usted Pero decirle Honremos a nuestros hermanos Que gran servicio El que hacen ellos allá Cuidando a nuestros hijos Es parte del reconocimiento Que hablábamos De que a Sara No le reconocieron Su hermosura Y entonces Es un pecado No reconocerle A los hermanos Lo que hacen Es un pecado También No tienen La obligación Ellos Lo hacen por amor Y de veras Si alguien piensa De esa forma Y se va a comer Y regresa Es una Es una falta Es un pecado Definitivamente ¿Verdad? Falta de sentido común También como decía Aquí el hermano Pastor Y responsabilidad Hermano Con los muchachitos Porque ya no lo cuidan Durante adoramos Oímos predica Pero creo que nuestra obligación Como padres Es cuando termina el culto Antes de hacer vida social Vaya a traer a su muchachito Porque algunas veces Son parejas jóvenes Y se quedan haciendo vida social Pero antes de ser amigos Somos padres de familia Ya tuvo hijos Nuestra vida cambia A la hora de tener hijos Seamos responsables ¿Sabe qué? También es importante Que nos honremos Hermano Honrémonos los unos a los otros Yo sé por ejemplo Que el apóstol Sergio Es mi padre espiritual Yo lo honro Quiero que pueda descansar bien Estar bien aquí Que se sienta Que cuando tenga muchas invitaciones Que decirle Y tenga que escoger Diga yo voy a Honduras Quiero tratarlo bien Pero eso no implica Que no lo honre a usted Que no honremos A los que están en parqueo ¿Sabe qué? La Biblia dice Que no le debamos nada a nadie Pero no solo es dinero Al que honra Honra Y no solo los grandes De arriba merecen honra No hermano Todos merecemos honra Todos Todos Mire a veces señalamos A los que danzan Y todo Ellos están Bueno démosle palmas fuertes A nuestro Señor Mire No crea que tengo La mente tan así Pero la tengo fresquita Porque algo le dije Ayer a los pastores En Filipenses 2, 3 Dice Que una de las razones De la humildad es Que reconozcamos Al prójimo Superior a nosotros Entonces eso es Darle honra Y yo creo que Si todos nos honramos Aquí y nos respetamos Nos amamos Y nos soportamos Cada día vamos a estar mejor Esto no es una iglesia Nada más Esto va a ser Nuestra casa Como decía la profecía Y como decía Cristo Jesús Tengo que estar En la casa De mi padre Así que estamos en familia Honrémonos Unos a otros Bendiciones pastor Que puedo hacer Llevo a mi hijo De 4 años Al arca de los niños Así se le llama Y hace berrinche Y llora Y los hermanos No lo dejan ahí Porque contamina El ambiente No contamina El ambiente Realmente Va a llorar Ahí nos contaban Verá Yo recuerdo Cuando llevé Cabalmente a mi hijo Allá A Germán Alonso Lo llevé A la escuela Allá Roca de Ayuda Con el apóstol Sergio Yo era el que me quería quedar Yo me subí al carro Y yo iba llorando Y el feliz Ahí se había quedado Ahora volviendo A este punto Hermano Un niño va a llorar Los niños van a llorar Entonces tenemos Que soportarlos Verá Y en algún momento Van a parar De llorar Hermano Yo no sé Si usted ha llorado Hasta que ya no aguanta Pero si tuviéramos Mucho problema Entonces sacaríamos Un numerito Ahí en la pantalla Y le decimos El número 305 Ahí necesita ayuda Y usted mira Su numerito 305 Solo esperamos Que no sea El número 666 El que está Con problemas Ese número no hay Ese número no hay Así que Los hermanos Es un gran trabajo Vamos a A decirles a ellos También que soporten Un poquitito Pero si ya es Inaguantable Ya no se puede Por la misma salud Del niño Le ponemos Un anuncio Ahí para que Lo podamos consolar Creo que también Hay que considerar E investigar La razón Por la que el niño No se puede desprender De su papá Porque tampoco es normal Que pase llorando Todo ese tiempo Entonces Ahí debe de haber Algún conflicto En el hogar Que debe ser atendido Ministrándole Incluso tal vez Aconsejándole Dentro de los consejeros Que hay en la iglesia Y algunos que son Profesionales Pueden decir Mire este niño Se comporta de esta manera Por esto Esto y esto En su hogar Lo tratan de esta De esta forma Tiene temores De tal y tal cosa Hay que fortalecer Tal y tal situación Entonces debería De Ese es un signo De alarma Si el niño Pasa llorando Las dos Tres horas De culto Es una alarma Algo está pasando Con él Es una forma Es como el dolor Si alguien tiene dolor Tiene que haber una causa Y si el niño Pasa llorando Todo ese tiempo Tiene que haber una causa Y habría que investigar Cuál es Bendiciones apóstol Tengo dos preguntas La hija de mi esposo Desobedeció Y tuvo un bebé A raíz de eso Nuestra relación No es la misma Ella vive en la casa Con nosotros Y hay días Que mi esposo Le dedica más tiempo A su nieto Que a mí Estará caído O es normal Y tengo que aceptar La situación Te toca a vos Contestar Gracias Bueno Realmente Es complicado El asunto Están presentando El producto Terminado Pero no hay Pero El problema Viene De atrás La hija De mi esposo Decía ¿Verdad? Entonces Para empezar Es obvio Que no era Un hogar De los Llamados Normales Y entonces Ahí pudo haber Venido problema Desde hace ratos Obviamente Era un hogar Disfuncional En alguna forma Y no se le pudo Ministrar Adecuadamente Yo creo Que no Está bien Creo que Deberían De hacer Un alto Y venir Y exponer Ante Los diferentes Ministerios Cuáles son Las diferentes Cosas Que les están Afectando Para que sean Ayudados No se puede Generalizar Digamos Digamos A veces Tenemos Tenemos muy Pocos Elementos De juicio Para decir Haga esto Haga lo Otro Pero definitivamente Si necesitan Venir Y decir Casadnos Las zorras Las zorras Pequeñas Que echaban Perder Las grandes Viñas No Es Normal eso Yo veo Ahí que hay Celos Yo veo Que hay De alguna Manera Una especie Casi De usurpación Tiene que haber Una comprensión De parte tuya Si cuando Tú te casaste Con esta persona Él ya tenía Su hijo Tú tenías Que haber Entendido Que iban A darse Algunos De estos Conflictos Posteriormente Así que Hay que ver Hasta donde Se está Sobrepasando Él Y la hija Y también Si no hay Celos Envidia Etcétera Pero para eso Hay que venir Y ministrarse Pedir consejería Mi hermano Yo pensaría Que también Como Verá La mujer Sabia Edifica su casa Y como su casa Es No es un hogar Como decía El apóstol Sergio Normal entre comillas Entonces Tal vez No todas las cosas Que se van a hacer Son las Los Los planteamientos Normales Yo quisiera Ponerle Una 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 pizquita Ahí de Perspicacia De Que usted sea Más sabia Todavía Entonces Hay un Hay un nieto No sé cuántos Habrán Pero Un nieto El niño Es el que manda El bebé Todos van para allá Entonces en lugar De ponerse usted En contra Sea un poquito Más sabia Y una Hace a él Vamos a ir a ver Al bebé Si vas No voy Ahí como que voy Vamos Es nuestro Nieto Porque como Él es su esposo Entonces si usted Empiece a decir La hija de él Entonces él va a ser El nieto de él No, no, no En el cantar De los cantares Tiene una palabra Clave Ya no es ni lo mío Ni lo tuyo Es lo nuestro Entonces ese nieto Apropiéselo Usted también Cuando él lo vaya A mimar Váyase usted Con él Él le hace cosquillas En el pie derecho Usted en el izquierdo Él detiene el pepe Un ratito Y usted también Lo ayuda Él lo carga Entonces ya después Ya tienen que dejar Los dos al nieto Y ya se lo lleva A usted también Creo que tiene que ser Un poquitito Ahí de más De más sabia Yo veía que si ella Se pone en el lugar De una madre normal Entonces el nieto Va a querer estar Más con ella Porque los nietos Jalan más Para con las abuelas Entonces ella Tiene que ser Más astuta Es cierto Entonces ella Ella tiene que ser Más astuta Porque cuando una mujer Forma parte De un hogar Que ya fue roto Entonces hay mucha Inseguridad en ella Y piensa que todo Uno tiene que pelear Al esposo Por en todo Y entonces eso hace Una mujer muy insegura Y eso no es vida Para la mujer Entonces sé que Tal vez el hogar No estuvo bien Desde el principio Pero nuestra obligación Como cristiano Lleno del Espíritu Santo Es hacerlo Lo más normal Parecido Parecido lo más normal Entonces creo yo Que si el bebé ya nació Pues entonces La complicidad De un nieto Es fantástica Él puede hacer Que él ceda En cosas que tal vez No cede conmigo Pero si yo mando A Valeria Yo mando a Gabo Decirle a tu abuelo Que salgamos Mira Vamos a comernos un helado Decirle al abuelo Quiero helado Quiero helado Quiero helado Entonces de verdad Si Esos son secretos De abuela Entonces Ahora ya sé Cuando me pidan algo De donde viene El orden Pero si no La vida tuya Va a ser un infierno Porque si uno Está peleando El esposo Con los hijos Dios mío Eso no es vida Para nadie ¿Verdad? Bendiciones pastor Una pregunta ¿Puede existir Ataduras a la familia? Ya que siempre Me ha dado temor De separarme De la familia Esto me ha ocasionado Problemas Ya que cuando Ellos son Ellos son disimulados Conmigo Es más No son atentos Yo sufro Y hoy he tomado La decisión De separarme un poco De su familia Pero no dice Si es casada Ella Si es soltera Tal vez No está El cuadro Completo Lo tenemos Que completar Nosotros Poniendo Diferentes Llenando Diferentes Espacios Y a veces Incluso Especulando Yo creo Que si A lo que te refieres Es Separarte De tu familia De lo que llamas Tu familia Para unirte más A tu cónyuge E hijos Haces bien Eso es parte De lo que Tenemos que Hacer Si es Separarte Incluso De la familia De él Para poder Juntarte más Con tu cónyuge Haces también Mejor Ahora Separarte De tu propia Familia Cónyuge E hijos Yo no creo Que ese sea el caso Eso no sería Lo correcto Sino que ahí Tendrían que Proponerse Llegar a ser Una sola carne No No tengo La fotografía Completa No hay los Suficientes Elementos Por eso Lo lleno Ahí con Algunas Especulaciones Bendiciones Apóstoles Y pastores Una pregunta Si Pístolas Ok Es que esto Molesta mucho Somos hijos De Dios Pero tengo Una relación Aquí De esperar Confirmación En Dios Veo Que mi amado No se decide Nosotros Nosotros hemos sido Pareja Dice Y mi anhelo Es que estemos En orden Y casados Yo lo amo Y él vive con su mamá En este momento Pero yo he luchado Por nuestro amor Son pareja Quiere decir Son pareja Están viviendo juntos Tienen una vida marital Tiene vida marital Pero no vive con él Porque él vive con su mamá Con su mamá No, pues es obvio Que eso no está correcto ¿Verdad? Yo creo que Como decía Hermano Pastor Hace un momento Tiene que haber Una definición Tiene que haber Una definición Llega un momento En el que uno Tiene que decidir Qué es lo que va a hacer O todo O nada ¿Verdad? Pero tú también Se lo vas a estar Permitiendo Si tú Cada vez que él llega Y no le pones Parámetros Reglas Y le dices No No, nunca más Vamos a estar juntos Y vamos a arreglar Las cosas No se trata Solo de orarle Al Señor Para que el Señor Toque el corazón De él Se trata Que tú también Te tienes que poner En una postura Y decir Lo siento mucho Hasta acá Ni la mano Me agarras Si no Primero te comprometes Si no Si no compra No me ayude Bendiciones Pastor Mi esposo Y yo Tenemos cuatro años De congregarnos Pero él todavía No ha dejado de fumar Y yo le digo Que deje ese vicio Pero él dice Que es difícil ¿Por qué será Que le cuesta Tanto dejar el vicio? Pastor ¿Será que no ha nacido De nuevo? ¿Vos que fumabas todavía? Le iba a decir yo Yo no puedo señalar Y con el tiempo Uno va aprendiendo Un poquitito A poder entender Que hay diferentes Ataduras Diferentes ataduras Tal vez Es un poquito atrevido Lo que voy a decir Pero aunque estuviera Mi padre espiritual De todos modos Lo diría Que no juzguemos Las ataduras De los demás Porque la de él Es fumar Esa es la atadura De él Ni estoy diciendo Siga viniendo Allá En su casa Apague el cigarro Y véngase No, no estoy diciendo No estoy diciendo eso Él tendrá que luchar Él tendrá que reconocer Que tiene una atadura Mientras él no lo reconozca Y él cree que así puede seguir Pues así va a seguir Pero al final la Biblia dice Que conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os libertará Entonces hay una promesa Para él Pero en su caso Si es su esposo Yo diría que usted Tiene que estar tan equilibrada En tener las dos posiciones Usted decirle El Señor te puede liberar Si tú lo reconoces Y lo buscas Pero por otro lado Esa es la atadura De él Note que no estoy diciendo Debilidad Es algo más Esa es una atadura Pero otros tienen Otra atadura Que es por ejemplo Envidiosos O chismosos O tienen el problema En la computadora Lo que le estoy tratando De decir es que Si la envidia Sacara humo Dios mío Tendríamos problemas Hasta dentro del templo Y hasta con ministros Y gente que usted Ni piensa Se evidenciaría La evidencia de él Es esa Entonces yo creo Que él puede ser Una especie de Lázaro Lázaro ven fuera Ya salió de la cueva Ya resucitó Ya está con nueva vida Pero ahora Hay que empezarlo A desatar Tiene que tener paciencia Pero que él Se ponga Delante del Señor Y sé que Dios Lo va a hacer Así que ese Diría yo que sería El equilibrio Para tampoco señalar Lo que ni han nacido De nuevo Que se va al infierno No naciste De nuevo Lo que te toca Ahora es Quitarte las vendas Y una venda Que tienes Que te tiene atado Es el cigarrillo Así lo vería Yo no sé Si el apóstol Sergio Quiere No me parece Extraordinar Lo que estás diciendo Sin embargo Solo quisiera Añadir algo Digamos Conforme ha pasado El tiempo Se ha descubierto Los daños Los irreversibles Que hace el humo Del cigarro Tanto para el fumador Como para las personas Que le rodean Y algunos dicen Es que no puedo Pero la realidad Es que sí puede Se lo puedo demostrar Si usted agarra De controlar Habrán sus excepciones Pero en el caso De él Entonces él Sí podría Por otro lado Y no quiero Que vaya a tomar Esto que voy a decir Como una permisión Pero digamos En el tiempo Allá en los años 1600 1700 Muchos de los predicadores En el púlpito Así como nosotros Tenemos lugar Donde poner Los vasos de agua Ellos tenían lugar Donde poner la pipa Porque algunos fumaban Pero Y Porque ellos Ni siquiera sabían Que eso era malo Conforme fue pasando El tiempo Se fue dando cuenta Del daño Que causaba Entonces Como decía El hermano Germán Al tener El conocimiento De la verdad Esa verdad Nos va a libertar Puede ser Que eso sea Una especie De compulsión Puede ser Que sea Un vicio Puede ser Que sea Una costumbre O puede ser Que sea Un demonio Entonces Cuando se hace Este tipo De reuniones Como los ayunos Es para quebrantar El cuerpo físico Y que uno Pueda vencer Cosas Que no puede vencer De otra manera Por eso Este tipo De actividad Es gloriosa Porque mucha gente Lo puede utilizar Para ser libres Bendiciones pastor Si la palabra De Dios Nos dice Que el casado Que se divorcia Y falla No puede casarse Por el que Pero el que Se casa Porque el que se casa Con el adultera Con esa persona Yo destruí Un hogar Dice Vivo con esa persona Hace 18 años Y tengo cuatro hijos Y mi sueño Y mi sueño Es que Él se divorcie Y se case Conmigo Pero Como Por como La palabra De Dios Es clara Él no es cristiano Necesito una respuesta Otra vez Vuelvo a la carga Tenemos muy pocos datos A mí me surgen preguntas Una de las preguntas sería ¿Cuánto tiempo tienes De ser cristiana? La otra pregunta Que tenía Ya se contestó ahí Él no es cristiano todavía Me parece que Dijeron 18 años De vivir De estar juntos Y cuatro hijos Entonces Es un caso Que se necesita Poner En la mesa Todos los elementos Para poderte dar Un consejo Sin embargo Una de las cosas Importantísimas es No puedes vivir Bajo la condenación De la acusación No puedes vivir Bajo esa condenación De la acusación Si tú conociste A Cristo Después de esos De mucho tiempo De que estabas con Él Y ya tenías hijos Tienes que Pedirle perdón Al Señor Y perdonarte A ti misma Si Él ya no tiene Ninguna otra relación Con la otra persona Excepto La legal Que los tiene Unidos Pero no No tienen Ningún Trato Entre ellos Están Separados Él debería De proceder A oficializar Eso Pero Pero No te puedes Seguir Condenando Si puedes Arreglar Las cosas Arréglalas Pero no Permitas Que la acusación Te destruya La acusación Puede dar Abrir Puerta Incluso Para enfermedades Mortales La acusación Es terrible Y el enemigo Es experto En acusar Dice que acusa A nuestros hermanos De día Y de noche Entonces si Si una cosa Que te agarre Y te da Y él se da cuenta Que tú te sientes mal Que te sientes acusada Que te sientes condenada No te va a dejar en paz Con eso Entonces ven Ministra Te da Todos los datos Que no Que no se pueden dar En una pregunta Tan cortita Y se libre En el nombre Del Señor Jesucristo No te estoy diciendo Que seas libre De él Sino que se libre De ese sentimiento Y el Señor Te va a bendecir Bendiciones hermano Sergio Yo tengo La admiración De dicha religión Dice Y por sus estudios La admiración Por una religión Y sus estudios Será que ofendo a Dios Si yo estudio Con esas personas Son los TJ ¿Verdad? Nota Creo lo profundo De mi corazón Que Jesús es Dios Y Pero tengo esa duda Bueno Preguntémosle Al apóstol del amor Juan Si viene alguien Con una doctrina Distinta No le digas Bienvenido Porque el que le dice Bienvenido Participa de sus malas Prácticas Entonces La doctrina Es importantísima Y la doctrina Tiene varios niveles Primero Está el nivel Normal Mental Incluso diríamos Animal Porque la Biblia En Santiago Dice que hay una sabiduría Que es animal Terrenal Animal Y diabólica Entonces Una herejía Por ejemplo Ellos son Definitivamente Tienen unas herejías Impresionantes Pero quizá Tienen una blasfemia Y es que ellos dicen Que Jesús No es Dios Pero tienen otro montón Yo sé Porque los estudié Los estudié Mucho tiempo Creo Que una de las cosas Que ahí hay que hacer Es cerrar la puerta Completamente A ese tipo De doctrina Por la razón Que estaba diciendo La herejía Empieza En la carne Pero después Se vuelve Movida Por espíritus Después llega A la blasfemia Y por último A la apostasía Nadie Se salva O se Nadie se salva Por doctrina Pero si se puede perder Por la misma Entonces lo mejor Aquí Mira Yo te digo una cosa Aquí tienes Suficiente comida Que no te encuentren Espigando En un campo ajeno Ese no es tu campo Defínete De una vez Si naciste de nuevo La Biblia dice Claramente Esto Que no recibas En tu casa Que no comas Y que no saludes Al que trae Una doctrina distinta Eso no quiere decir Que te vas a pelear Con todo el mundo Le puedes hacer el bien A mucha gente Que no cree lo mismo Pero ya tener comunión No se puede Dios le bendiga Pastor Mi pregunta es Si mis papás Son católicos Yo me bauticé Cuando estaba con ellos De pequeñita Ahora estoy aquí Y me bauticé aquí Quiero saber Si lo hice bien Si claro Es que El otro Perdón Por lo que voy a decir Pues pero El otro no fue un bautismo De acuerdo a la Biblia Te mojaron Tu cabecita Y tu no sabías La Biblia Mira El orden El orden de los factores Si altera el producto La Biblia dice El que crea Y se bautice No dice El que se bautice Y crea Entonces A los 40 días Que va a andar Creyendo un niño Lo único que cree Es en su comedor Es en su comedor ambulante Que es la mamá Pero ya creer en el Salvador No Entonces Ese no era bautismo Entonces cuando viniste acá Tienes convicción Creíste Y te bautizaste Creí Por lo tanto Hablé Aleluya También hay otro pasaje Que dice Verdad Arrepentidos Y bautícese Cada uno Por ese mismo orden No se lo va a creer Uno Sino también De estar arrepentido Y un niño No tiene que arrepentirse Por otro lado También algo más Para que te quede Un panorama Aún más amplio Una cosa es Aspersión Y otra cosa es Inmersión Bautismo Es ser Inmerso Es quedar uno Debajo Total del agua Y lo que hace muchos años Hicieron fue Aspersión Entonces Le llamaron bautismo Pero no era bautismo Era nada más Aspersión Por eso cuando Jesús vino Dijo es que saben que Ustedes invalidan Mis verdaderos mandamientos Por vuestras tradiciones Entonces yo creo Que lo has hecho bien Vas en el camino Porque ya Al creer en Cristo Se te quitó ese velo Ten paciencia Y sabiduría Y seguramente Tus padres también Van a llegar al mismo camino La Biblia dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Bendiciones pastor Mi esposa dice Que debemos ser hospedadores Y a ella le gusta Ayudar a sus sobrinos Y lleva a sus compañeras De universidad A dormir a la casa Porque dice Que ellas tienen necesidad A mí eso no me gusta Pero yo lo soporto Por amor Aconsejeme De verdad yo no hubiera querido contestar Porque todo está Porque todo está tan bonito Con tanta miel Todo está tan bonito En el ayuno Pero lo que la señora No se está dando cuenta Es que está llevando Tentaciones a su casa Para su esposo Para su esposo Y no es lo correcto Y no es lo correcto Mire si pasa con familiares Que no más Están llevando Otras estudiantes Ahí Yo creo que Ella está corriendo El riesgo Ella está poniendo En riesgo Su propio hogar La Biblia dice Que hay que ser hospedadores Entonces la Biblia También yo tengo que ir Con todo La verdad Con la escritura Dice la correcta iniciativa Te salvará Si la iniciativa Era por ser hospedadores Alguien que viene de afuera Que es cristiano Que va a estar Un par de días Adelante Pero llevarle al esposo O llevarle a alguien más O llevarle a los A los propios hijos Ahí A las amigas De las sobrinas Y Solo está llevando Problemas Solo está llevando Problemas Por eso le decía Que la respuesta Es muy Muy Por mucha miel Que le eche Lleva a Chile Y entonces Se me dificulta Pero por lo menos Ya le contestamos Está llevando Problemas Hoy no se ve Hoy van en calidad De orugas De huevecillos Pero eso va Después le va a gustar O a la muchacha Jovencita que llegue Le va a gustar Los bigotones De su esposo Verá Usted sabe que Para gato viejo Ratón tierno Y entonces Ahí va a haber lío Ya después va a preguntar Y ya no vino Ya no va a venir A estudiar La fulanita Que venía Tan buen estudiante Como me preguntaba A mí las cosas Entonces Después Ya se va La va a añadir A su red social Después Ya un whatsapp Cuando vienen Que están estudiando Yo le puedo ayudar Después Él le va a llegar A estudiar A ayudarle a su casa Después Ya ni sigo Porque Puede venir Consecuencias Más graves Yo diría No meta Problemas En su casa Las únicas mujeres Que deben haber En la casa De la esposa Y las hijas Nada más Bueno Ya salió Las uñas Pastorales Sí Porque muy Muy evangélicos Podemos ser Muy evangélicos Podemos estar orando Pero la carne Es carne Y nosotros Tenemos que ser Mujeres sabias Bendiciones Pastor Ahorita ya me enojé Estaría siendo malo Yo porque Mi hija Que está casada Y ahora está Ha determinado Que los miércoles Me quede ahí Con ellos En su casa Aconsejen Son los miércoles Como se va A la casa De su hija A dormir Ay señor Yo creo que Siempre debe haber Un equilibrio En cuanto A la relación Que pueda haber Con la familia Política Creo que puede Convertirse En un En una interferencia En un estorbo Y que Deberían De tener Relación Con las dos Familias Políticas Pero no A tal punto De irse A dormir A la casa Yo no sé Por qué Mucha gente Insiste En que Cuando anda Con su cónyuge Tiene que haber Una tercera parte Como que Como que Si no puede Mantener Una relación De plática De comunión Con Con el cónyuge Si no hay otra persona Como que si tuviera Tiene que necesariamente Que ser un triángulo Aunque no necesariamente Amoroso Yo veo gente Que sale de vacaciones Se van a determinado Lugar Y siempre Que salen Tiene que ir Otra pareja También Pero por qué Si allá en mi tierra Decimos Que hacen tierra Que no le hagan tierra A uno Dice verdad Cuando son novios Pero ya cuando son casados Andan buscando otra pareja No para tener amistad Pero la amistad Más profunda Más profunda Debería ser Con el cónyuge Con los hijos Y no necesariamente Con los amigos Del hijo Ni con La mamá De De la esposa Yo creo que Está enhorabuena Que te Inviten Pero deberías De irte alejando Tú misma Es decir No creo que sea conveniente Aquí estoy Para que lo que me necesiten Pero Crea interferencia Es mejor Dejar solito A la pareja Claro Suelen pasar Que ellos son aliados De comunión Porque la pareja Tal vez se casó Muy pasionalmente Pero en realidad No son amigos Siempre necesitan Tecomates para nadar Entonces son aliados De comunión O tal vez Uno no tiene Tanta comunión Con sus hijos Entonces lleva a tus amigos Como para que te entretengan Porque como yo No tengo buena relación Pero eso es Tratar de negar Que Dios va a restituir La comunión Natural en nosotros ¿Verdad? Y decir Y que incómodo Esos momentos En donde no tenemos Nada que platicar Y entonces que entre A funcionar La tercera parte Los tecomates ¿Verdad? Bendiciones pastor Tomé la decisión De ser madre soltera Porque el papá Biológico de mi hija Era No aportaba Era drogadicto Y lo último Que me dijo Es tu Dios No existe En ese momento Lo decidí Decidí sacarlo De mi vida Y La de mi hija Por completo ¿Fue correcta Mi decisión? Sí la decisión Usted sabe Viene del Latín Decidere Que es como Amputar Y yo prefiero Tomar una decisión Y después revocarla Que nunca tomó Una decisión Creo que es más Es más dañino A veces Hermano Hacemos tanto análisis Y hoy le llamo eso Parálisis por análisis A Estados Mire ahí había Preguntas De que llevaban años De que aquel Lleva no sé cuántos meses Yéndose Mejor una decisión Y creo que si usted La tomó Y tiene paz Ese será el sello Que Dios le ha dado Para que vaya para adelante Entonces Si tiene paz En su corazón Le voy a decir algo Ya no importa Ni que le diga yo Usted tiene un espíritu santo Que conoce la situación Y usted dijo Voy a tomar una decisión Claro que repercute En muchas cosas Pero si usted tiene paz La Biblia dice A paz nos ha llamado El Señor ¿Qué debo hacer? Cuando Si tengo un hijo De 19 años Que se ha convertido En homosexual Él conoce la palabra La madre y yo Nos separamos Pero siempre Estuve cerca De él Y de sus dos hermanos Ellos ya crecieron Yo tengo una prometida Los dos venimos A venecer Y estamos planeando Nuestra boda Bendiciones Bueno Yo creo que uno Tiene que recordar Lo que está escrito En la Biblia Hijos crie Y los engrandecidos Se revelaron contra mí Generalmente Cuando los hijos Llegan a determinada edad Ellos toman Sus decisiones Si son decisiones Basadas en lo que Nosotros les enseñamos Va a ser Cosas muy serias Si son decisiones Basadas en lo que Dios Les enseñó A través de nuestra vida Sus consecuencias Van a ser buenas Y tarde o temprano Van a volver al redil Pero en este caso Cuando se habla De homosexualidad Y en el momento En que nosotros Estamos viviendo En el mundo Es un conflicto De características Gigantescas El único Que puede Resolver Esa situación Es el Señor Tú Ya dejaste a tu esposa Ya te estás Vas a Casarte Ahí lo más Que puedes hacer Es Aconsejar al muchacho Decirle que Venga a la iglesia Que reciba liberación Porque Una situación De homosexualidad Definitivamente Están incluidos Problemas De tipo Espiritual Entonces Tiene que ser Liberado ¿Verdad? Pero la corriente Del mundo Se opone A eso Pero ya tú Hiciste lo que Tenías que hacer Sea bueno o malo Ahora lo único Que tienes que Clamar es misericordia De Dios Para aquella familia Que ya dejaste No sé si quieres Añadir algo A ese respecto Hay una ventaja Que él decía Que él conoce La palabra El muchacho Entonces no No se requiere A ver como lo puedo decir Si se requiere esfuerzo Y si es su hijo Va a seguir siendo su hijo Para toda la vida Y por cuanto es su hijo Y es su sangre Deberá de pelear Con todo Estoy hablando Espiritualmente Para liberarlo Él Él sabe Por eso le digo Que es un poquito No más sencillo Pero está Está en el ambiente Mejor ¿Por qué? Porque él conoce Del Señor Él conoce La verdad Si él nació de nuevo Tiene Espíritu Santo En algún momento Ahorita que el apóstol Estaba hablando Venía a mi mente Lo que él tiene Es una contaminación De espíritu Y eso hay que Decírselo a él Tampoco es un niño Tiene 19 años Para decirle Mi hijo Usted sabe Que esa es una contaminación Usted vio algo Oyó algo Se dio Tal vez tuvo contacto También Y seguramente Que eso Eso usted sabe Que el que se une A una persona Dice un espíritu Es con él También Dice que En una situación Así Hay transferencia Mire Si hay transferencia De espíritus Poniendo la mano ¿Cuánto podrá haber En un beso En una relación sexual? Entonces Hay una Hay una transferencia Que él Él no pudo manejar Sus límites Y entonces Se contaminó De tal manera Que ahora Un espíritu De confusión Le hace pensar Que su identidad Ha cambiado Por eso le digo Que para él Siento yo Es más fácil Saber que le pasó Y que él Debe de venir Y de sí mismo Decir Si necesito Liberación Entonces yo creo Que esa es nuestra tarea No solo como ministerio Sino sobre todo Usted como padre Y tal vez Sin alargarme mucho Pero él Como muchacho Conocedor Sabe que lo que Él requiere Es liberación Bendiciones abuelo Mi pregunta es Soy una joven De 21 años Y tengo una relación Estamos conociéndonos Con un joven De la misma edad Ambos estamos Integrados a la iglesia Nos queremos casar Pero aún Estamos ahorrando Y estudiando Pero nos Amamos Y queremos Hacer algo En orden Pero mi pregunta es Si podemos estar Perdón En relación Y poder servir Siempre Ya que la pastora Yo Ok Nos dice Que no podemos Si no tenemos Anillo Es decir Ya que Y ya no Vayamos Donde ella Ante ella Porque nos va a quitar El privilegio Es una mala información Pero le voy a Después No me tengo Que defender Entonces Nos va a quitar El privilegio Nosotros hemos Puesto Delante de Dios Y queremos Casarnos bien Y eso implica Trabajar juntos Para lograrlo Los planes Son dos años Esto Es estar En pecado Gracias Bueno Primariamente Yo creo Que cuando Hay un consejo Pastoral En medio De una situación Es precisamente Esa persona La que se le Tiene que hacer Seguimiento Y que ella Y que esa persona Ese pastor De su perspectiva Porque Si no Sería como Como poner A un ministerio Contra otro Un consejo Contra otro O como cuando Un padre Dice No Te firmo Esta carta Donde te doy Permiso Para que vayas A jugar Fútbol A la salida Del Colegio Y entonces Él llega Con la mamá Y la mamá Dice Yo si te firmo La carta Anda Porque tu papá Es un viejo Chocho Que no le gusta Hacer nada Entonces Yo creo Que si tú Has recibido Consejo De parte De tu pastora Y tienes Alguna duda A ese respecto No me tienes Por qué preguntar A mí Deberías de ir Con ella Para que te Aclare Totalmente El Asunto Este Creo Creo Que Le dejo El micrófono A la pastora No Le voy a decir Algo Tal vez Es que Mucha gente No conoce Todo el contexto Pero hay Muchos muchachos Que se hacen novios Y al no tener Un anillo De compromiso Ellos juegan Con muchas muchachitas Y hasta Pueden caer En fornicación Entonces Creemos Que son Amistades Largas Compromisos Cortos Matrimonios Para toda la vida En realidad No es una regla Pero no puedo Poner en liderazgo A alguien Que no tiene Esa misma manera De pensar Porque si no Voy a dar Rienda suelta De libertinaje A todos Que prueben Con todas Y eso No nos afecta A nosotros Hasta que Prueban con una De nuestras hijas ¿Verdad? Entonces El detalle es Yo siempre les digo Si no hay anillo Entonces no tiene Que haber acercamiento Físico Hermano Porque Es muy difícil Contenerse Cuando uno Está enamorado Entonces Pero en realidad En ningún momento Yo los siento Del servicio Porque hay muchos De danza Que están de novios Y no les quito El danzar Pero como líderes No pueden ser Porque el líder Estoy diciendo yo A un líder Mira Sé como él Y yo no puedo Tener a un líder Que todavía No define Sus sentimientos ¿Verdad? Entonces Y yo le agradezco A él Porque Y la leí Porque no es así Uno como papá Cuida a sus hijos Hermano Y las nenas En un momento De enamoramiento Se besan Le dan su primer beso Y le dan su primer Todo a alguien Y él después Decide por otra Entonces No podemos Estar probando Cuando sea tu hija Con la que jueguen Entonces tú me vas a decir Y de 22 años De 22 años Ya estás grande Ya estás grande Si tú quieres Tener un noviazgo De dos años Con contacto físico Dale viaje Pero me vas a decir Ni seis meses Vas a aguantar Con contacto físico Si amas al fulano ¿Verdad? Porque la carne Es carne Y es difícil Es difícil Contenerse Cuando uno ama Entonces Por eso es que yo digo No se llamen novios Llámense amigos Siéntense juntos No se toquen Y hasta que no haya anillo Entonces No se den su primer beso Ese es mi consejo De mamá Pero si tú quieres Dale con noviazgo De siete, ocho años Que de todos modos Uno ya sabe Las consecuencias Porque en el mundo Y en Cristo La carne es carne ¿Verdad? Y hacen falta cinco minutos Para ser un bebé ¿Verdad? ¡Eluya! La última La última Si ponete la última Para ir así Con miel Con miel Después de este Este chilito No, está bien hombre Está bueno Quéjense con él De todos modos Él me conoce Todos mis defectos Él me aguantó Todas mis adolescencias Pobrecito Él me aguantó mucho A mí Así que no Yo no tengo nada Que ocultarle a él Ahora la aguanto yo Sí Ahora ya Nos vamos Pero ya me aguantó Mis partes peores Él Así que no se preocupen Yo fui Una hija obediente Con él Siempre estuve ahí Así que No tengo nada Que ocultarle Ok Ok Bendiciones Pastor Tengo una pregunta Soy madre soltera De un bebé Pero perdí mi primer Pero perdí mi primer hija ¿Cómo puedo llenar Ese vacío? Han pasado tantos años Y no No me deja ser feliz Me siento vacía Muchas veces sola Y qué puedo hacer Si quiero ayudar Y apoyar Y apoyar a mi madre Pero nuestra relación Pero nuestra relación Nunca ha sido buena Como madre e hija Se la voy a repetir Ok Sí Porque se pasó De un lado Soy madre soltera De un bebé Pero perdí mi primer hija ¿Cómo puedo llenar Este vacío? Han pasado tantos años Y eso no me deja ser feliz Me siento vacía Y muchas veces sola Y qué puedo hacer Yo creo que es esa parte Y qué puedo hacer Para ayudar Y apoyar a mi madre Porque nuestra relación No ha sido buena Como madre e hija Bueno, yo creo que son Tres, bueno Tres cosas que se miran ahí Pero en la punta del iceberg Porque Eres madre soltera Habría que preguntar ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Uno de los niños Partió con el Señor Entiendo Ahí hay otra cuestión Que habría que liberarte Porque Hay que sanar los lomos Desatar los lomos Como le dijeron a Ciro Que lo habían puesto Para desatar lomos de reyes Entonces En los lomos Hay lomos Llenos de luto Y seguramente El hecho de que Tu hijito Haya partido con el Señor Llenó Llenó tus lomos De luto Y eso hay que desatarlos Para que no tengas Más luto Y por eso te sientes triste Pero aparte de eso El sentimiento de soledad Tenemos Ya iban Serían tres problemas El sentimiento de soledad Que entonces Habría que ver Por qué razón Te sientes así Si hay alguna Otra persona O el papá De alguno De los niños Esa es otra pregunta Que tendría Si el papá De ambos niños Es la misma persona O es otra persona Son dos hombres distintos Por eso Por eso En unas preguntas Tan personales Generalmente Lo que uno Necesitaría Sería hablar Con 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 aquella Persona Que está Teniendo ese Cuestionamiento Creo Entonces Que Habría que ver Por qué razón Existe esta soledad Si te sientes Sola Porque no Tienes El papá De tu hijo O a alguien Que te esté Enamorando Y la otra Cuestión Ya serían cuatro ¿Verdad? La relación Con tu Progenitora Que podría ser El motor De todo Lo que te Aconteció Posteriormente Esa es una Administración Que no se va A hacer En cinco Minutos Eso es algo Que tienes Que sentarte Ir contando Parte por parte Y Dios Te va a ir Sanando Mientras vas Hablando ¿Verdad? Yo creo Que aquí Está difícil Poderlo Pero eso Es para la Pastora Como Como ella Le pasa el Tráiler Así que Que Dios Te ampare Hermano Germancito Si aquí Quería leer Un pasaje Que dice Que Génesis 37 Jacob rasgó Sus vestidos Y puso Cilicio Sobre sus Lomos Y estuvo De duelo Por su hijo Muchos días Para la hermana Porque Entonces ella Puso Aquí Jacob Él llevaba Un luto Pero el luto Solo Única y exclusivamente Lo llevaba Porque José Se murió O eso le hicieron Creer Y él No pudo Verlo No sabía Que le había Pasado A José Entonces como Solo vio Sus vestiduras Y no vio Su cuerpo No sabía Donde estaba Eso le hacía Él tener Luto Duelo Cilicio Pero en su Y en la Está bien Tenemos que hacer Y desarrollar Que todo este mensaje Recuerde Se verá Como Como Hemos sido Ministrados Y podamos Hacer esta palabra De oración Para que en este Este día Que nos hemos Dedicado A buscar De Dios Podemos Encontrar Liberación Verdad Hermano Podamos Encontrar Que nuestro Espíritu Está más Propenso A buscar Las cosas Del Señor Así que Oramos Padre En el nombre De Cristo Estamos Delante De Ti Señor Este día Buscándote De todo Corazón Te pido Dios mío Que podamos Entender Como de pronto Es necesario Algunas Separaciones Como de pronto Es necesario Entender Que el justo Cae siete Veces Y de la séptima Nos levantaremos Este día Hemos venido A levantarnos A quitar Toda Condenación A quitar Toda Acusación Tu palabra Dice Mi Dios Que no hay Ninguna Condenación Para el que Está en Cristo Desde ya Ahora mismo Ahí con su Mano Levantada Quitamos Toda Acusación Toda Condenación Todo Luto Todo Cilicio Y declaramos Que somos Un pueblo Bendecido Listo Para alabar Adorar Al Señor Y encontrar La verdad Y la liberación En Dios En medio De su palabra Te lo pedimos Todo ahora En el nombre De Cristo Tú eres Un Dios Bueno Tú eres Un Dios Grande En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Démosle palmas Fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Sí Señor Pues la vida Es una carrera Que exige Resistencia Tú vas a reinar Amén Ay Yo Gracias.